Muy buenos días, muy buenos días a todos, sean todos cordialmente bienvenidos a nuestra capacitación online de hoy viernes 24 de junio de 2022, techos de SIM, producto y correcta instalación. Hoy vamos a ver varios detalles muy importantes de todo lo que tiene que ver con nuestros techos de SIM, las carriolas, diferentes opciones de techo que contamos en HOPSA, así que de nuevo sean todos cordialmente bienvenidos, vamos a dar inicio. Este seminario online cuenta con un certificado de participación, los detalles de cómo recoger ese certificado los vamos a estar explicando a lo largo de nuestra presentación, así que estén muy pendientes para que puedan recibir posteriormente su certificado de participación. Buenos días a todos nuevamente. Como saben, estamos llevando a cabo estos seminarios, estos webinars online desde el año 2020 y nuestro principal objetivo es apoyarlos para que todos sus trabajos en sus casas queden bien hechos, esas remodelaciones, esas ampliaciones que hacemos en nuestras casas, así que estamos muy contentos de tenerlos a todos aquí esta mañana. Como saben, contamos con nuestra planta principal de techos aquí en Transísmica desde donde estamos haciendo esta transmisión en vivo y tenemos nuestra fábrica también de puertas en el área de Viatocumen frente al Crisol y nuestra planta de productos de EPS en el área de las Américas. Tenemos 13 tiendas distribuidas en todo el país donde pueden acercarse a ver los diferentes productos y hacer sus pedidos directamente también. Nuestra línea de WhatsApp, que es un medio muy popular y muy práctico para realizar cotizaciones y para realizar pedidos completos, es el 6550-1921. Cualquier duda, cualquier cotización que necesiten hacer durante esta presentación o de cualquier otro producto, diríjanse directamente a la línea de WhatsApp 6550-1921. Ahí los vamos a atender con mucho gusto. También pueden visitar, es una forma muy práctica de conocer y ver los precios de los diferentes productos de Hopsa a través de tienda.hopsa.com. Allí pueden ver todos los diferentes productos que tenemos en inventario, la disponibilidad de ellos y las diferentes opciones que tenemos para ofrecerles en toda la gran gama de productos que ofrece Hopsa. Y si quieren visitarnos, como les había comentado anteriormente, nuestras 13 sucursales de lunes a viernes de 7.30 a 4.30 y los sábados de 7.30 a 1 pm. Así que también los esperamos por esa vía. Esta presentación es mejor, más fácil o más práctica de ver en una computadora. Es la manera en que se puede apreciar de mejor forma las diferentes presentaciones, los diferentes conceptos. Pero también se puede ver en un teléfono móvil, en un celular. Si lo van a ver en un celular, recomendamos ponerlo en posición horizontal para que puedan tener la pantalla completa y no se les por ordenada. Tendremos aproximadamente una duración de 90 minutos de la presentación y después tendremos un periodo de preguntas y respuestas. Igualmente, para esas preguntas y respuestas, por favor, les solicitamos que las vayan escribiendo a medida que van surgiendo las preguntas durante la presentación. Vayan colocándolas en la sección del Zoom de preguntas y respuestas. No en la parte de chat, porque en la parte de chat es más complicado darle seguimiento. Así que por favor, todas sus preguntas e inquietudes las vamos a resolver al final y nos las anotan en la parte de preguntas y respuestas. Muy bien, para ir entrando en materia, porque estamos aquí esta mañana, queremos aprender a escoger un techo de zinc, ver cuáles son las diferentes opciones que tenemos disponibles para ustedes en cuanto a colores, materiales, costos, muy importante, y diseños también, diferentes diseños. Vamos a aprender a calcular la cantidad de láminas de zinc y carriolas que necesitamos para un techo sencillo. Vamos a ver unos ejemplos aquí de cálculo de cómo se debe calcular. Vamos a aprender a instalar un techo de zinc de forma correcta. Vamos a darle guías e indicaciones de cómo se debe colocar el techo de zinc, instalar directamente. Primero la colocación de las carriolas y luego la instalación de las láminas de techo y los diferentes accesorios también de forma correcta. Y vamos a ver algunos conceptos de mantenimiento preventivo del techo de zinc a fin de asegurar una mayor duración. Esa duración debe iniciar o debemos cuidarla desde que empezamos la instalación, porque muchos problemas a largo plazo inician durante la instalación si no se tienen cuidado apropiado. Así que es muy importante que sigamos las sugerencias y sugerencias de instalación. Algunos de los puntos que vamos a cubrir, tenemos un menú bien variado para el día de hoy, muy completo, porque en techo de zinc tenemos una gran variedad de productos que ofrecerle. Vamos a hablar de carriolas, de diferentes modelos de techo de zinc, diferentes materiales, cómo escoger el apropiado. Vamos a hablar del super zinc, que es un producto exclusivo de HOPSA, que ofrece muchas ventajas desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también de duración. Vamos a ver los diferentes componentes y accesorios que tiene un techo de zinc. Hablamos un poquito, mencionaremos un poco sobre aislamiento reflectivo, ese aislamiento térmico básico que debemos colocarle a los techos de zinc, los techos de metal. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos de cómo calcular un techo de zinc, algunas sugerencias para la correcta instalación, unos tips de mantenimiento preventivo y de aprendizaje y al final, como ya les había comentado, tendremos un periodo de preguntas y respuestas. Bien, vamos a iniciar por la parte de las carriolas, que digamos es la base o la estructura donde se ponen nuestras láminas de techo, nuestras láminas de zinc. Como saben, esa estructura de carriolas es un material que es bastante grueso y generalmente se utiliza calibre 16. Son elementos que son estructurales hasta cierto punto, es un elemento liviano que soporta la cubierta o las láminas del techo. El material de las carriolas es básicamente el mismo material que las láminas de techo, solamente es un material más grueso y es un acero. Al final, todo este material, todas estas láminas de techo, láminas de carriolas están hechas de acero al final. La llamamos láminas de zinc o las conocemos de esa manera, pero realmente el material base del que están hechos las carriolas es acero. Un acero de bajo carbono, máximo .25, .20% de carbono. Eso es en la composición química interna del acero. Y solamente para refrescar el acero es una aleación de hierro y carbón, un poquito de carbón y grandes cantidades de hierro. Eso es lo que es el acero, lo que conocemos cómo hacer. Las carriolas que ofrecemos en Hubsa vienen desde tamaño 2x4 hasta la 2x10, en lo que son las carriolas TA, estas que se pueden embonar, que ven en la figura. Y las carriolas sencillas de 1.5x3, que son las que no se embonan, que se colocan directamente. Y también ofrecemos lo que son las fascias para cubrir las diferentes partes expuestas de los bordes de las carriolas. Aquí podemos ver algunos pequeños videos de cómo es el proceso de fabricación de las carriolas. La carriola generalmente se corta una tira del ancho del material que se va a formar y en una máquina se dobla en frío, se da esa forma de C a la carriola y luego se corta en el largo solicitado. Tenemos muchos largos estándares en nuestras tiendas ya listos para retirar, pero también los podemos fabricar a la medida cuando se quiere tener, como quien dice, las cantidades exactas y no tener que hacer cortes en campo. Aquí podemos ver en esta diapositiva la geometría básica de las carriolas TA, que es la que está en el centro, que es la que tiene esa formita, ese doblez adicional para permitirle embonar una dentro de la otra. El ancho o el alto de la carriola es lo que varía de 4, 6, 8 o 10 pulgadas. Y en la carriola tradicional o convencional, que es la que vemos a mano derecha, se utiliza para las carriolas de una y media por tres, básicamente. Es la más común en ese tipo. La única diferencia entre ellas dos es que la convencional no tiene ese doblez que le permite a la carriola TA embonarse y poder utilizarse como una carriola doble, formando como un pequeño tubo rescangular muy vistoso. En las carriolas tenemos, como les había comentado anteriormente, una muy buena disponibilidad en las diferentes tiendas de Hobsa. Tenemos ya carriolas precortadas ahí, desde 10 pies hasta 24 pies de dos en dos, y también tenemos de 30 pies y 40 pies en algunas circursales del interior, como peronome Santiago y Chitere, que se utilizan mucho, son muy populares las carriolas de 40 pies de largo. También tenemos carriolas calibre 18, un poco más delgada para aplicaciones más livianas, o si necesitamos algo más sencillo, podemos utilizar carriolas calibre 18, que son un poquito menos espesor del material, en 20 pies disponible en stock en las circursales. Y las carriolas de una y media por tres, que son las más pequeñas para aplicaciones más livianas, desde 10 pies hasta 24 pies de dos en dos, siempre incrementando de dos en dos pies de largo. Aquí podemos ver en la figura cómo se embonan las dos carriolas para formar como un tubo rectangular, que es muy bonito para ciertas aplicaciones. Mencionando un poquito más, o profundizando un poquito más en lo que les había comentado sobre el material de la carriola en sí, en el material de las carriolas utilizamos un acero calidad, o con una capa de zinc G60. ¿Qué quiere decir eso? Si ven, la parte oscura del corte este de la lámina en el dibujo que mostramos, es el acero base, eso que dijimos que estaba conformado de hierro y carbono, eso está recubierto por ambas caras por una capa de zinc, lo que se le llama galvanizado, es porque tiene zinc. Está recubierta o bañado en zinc por ambas capas. Y esa capa de zinc, en nuestro caso, es una capa G60, que significa .6 onzas por pie cuadrado de lámina, o equivalente en sistema métrico de 180 gramos por metro cuadrado de lámina. Es decir, que un metro cuadrado de lámina tiene 180 gramos de zinc repartido en las dos caras de la lámina. Esa capa de zinc es lo que le da la durabilidad y la resistencia a la corrosión, o mejor dicho, la capa de zinc se corroe primero antes de que se corroa el acero del material, porque lo que queremos proteger principalmente es el acero, que es lo que le da la resistencia mecánica a la carriola o al material en este caso. La capa de zinc se puede verificar, y nosotros la verificamos aquí en Hobsen, nos aseguramos de estar entregando la capa de zinc que ofrecemos y que pedimos a nuestros proveedores también. Por ejemplo, una capa de zinc G60, que es la que nosotros especificamos, es equivalente a un espesor de 12 micras en cada lado de la lámina. Ahí pueden ver en una medición 11.3 micras, que es muy cercano a 12. Estas son mediciones bien pequeñitas, y unas mediciones que hemos hecho de otros productos donde tenemos capas de zinc muy, muy bajitas. Esto es algo que nosotros nos esmeramos en asegurarnos que despachamos y compramos el material correcto, hacemos pruebas internas de control de calidad y nos aseguramos de entregar el material que estamos ofreciendo. Esta capa de zinc o esta capa galvánica es lo que le da la mayor resistencia a la corrosión al material. Entre mayor es esa capa de zinc, mayor es la durabilidad del material porque va a haber más zinc disponible para corroerse antes de llegar a la capa o a la lámina de acero. Así que recomendamos no utilizar menos de G60. Ese es nuestro estándar aquí. Tenemos disponible en ciertos espesores, también G90 y recubrimientos especiales para aplicaciones ya más extremas. Pero lo estándar para, en el caso de Hobsen, ofrecemos garantizado G60. Muy bien, hasta allí la parte de las carriolas que básicamente son los diferentes productos y ahora vamos a hablar o a entrar de lleno ya en lo que conocemos como techos de zinc o techos de metal, digamos así, que son techos que conocemos de zinc porque están recubiertos de zinc y es lo que se ve realmente. Pero realmente es un techo de acero recubierto de zinc. Muy similar a lo que vimos de las carriolas, el techo o la lámina o el material del techo de zinc está hecho también de acero base, que es este que vemos en gris aquí en la figura. Tiene un recubrimiento de zinc, que es el que sería azul. Y bueno, tiene un recubrimiento, cuando no tiene pintura, tiene un recubrimiento de protección temporal contra la corrosión para el proceso de embalaje, de transporte desde las fábricas de la materia prima hasta que llegue acá y mientras está almacenado. Eso tiene un proceso de pasivación o aceitado también puede ser, en otros casos, donde se protege temporalmente para la corrosión. Luego que ya es el producto se forma en el techo o en lo que se vaya a utilizar, entonces ya empieza a trabajar el zinc directamente como metales sacrificios sobre el acero. Lo que les habíamos mencionado anteriormente, la capa de zinc G60 o Z180 y los datos del acero base que utilizamos, o sea, el acero que está debajo del zinc, es un acero comercial ASTM A653 que tiene una resistencia mínima de 30.000 libras por pulgada cuadrada. Ese es como quien dice la materia prima o la base. Esa capa de zinc en los proveedores donde nosotros compramos la materia prima, se produce o se coloca por medio de una inmersión en caliente. Es decir, la bobina de acero, la lámina de acero sin recubrir, se hace pasar por un baño de zinc derretido y al pasar por ese baño de zinc derretido, el zinc se le pega a la lámina y queda cubierto con ese baño de zinc, así como lo ven en el pequeño video que estamos viendo. Ese es un proceso muy industrializado y de esa manera nos aseguramos, después de eso se miden los espesores y se asegura que la capa de zinc es la correcta. ¿Por qué se usa el zinc? Ya lo habíamos comentado un poquito anteriormente, pero profundizando un poquito más, como dijimos el zinc es un metal de sacrificio. Cuando ponemos en contacto el zinc con el acero, el zinc es el que veríamos aquí que se comporta como ánodo, es decir, es el que se deteriora, el que se destruye o se corroe. Se va perdiendo material del zinc y ese zinc va suministrando electrones a nivel electroquímico, va suministrando electrones al acero, que es el que se comporta como cátodo en este caso y lo va protegiendo a medida que va pasando el tiempo. Claro, ese proceso puede durar 10, 15, 20 años dependiendo de las condiciones ambientales de donde se esté utilizando el material. Este es el proceso como que indice electroquímico. Todos los procesos de corrosión llevan un componente eléctrico también, así como ven aquí, hay un flujo de electrones y hay una solución, en este caso un ambiente acá afuera que puede ser un ambiente acuoso, la lluvia, la humedad del ambiente y esas cosas que facilitan entonces el traspaso de electrones de un lado al otro. En este caso, repetimos, el zinc es el que se corroe y el acero se protege. Este proceso dura mientras haya zinc disponible, por eso es que es tan importante tener una capa mínima apropiada de zinc y entre más zinc tengamos encima del acero, mayor durabilidad del acero. Es decir, más tiempo va a pasar hasta que llegue la corrosión a la lámina de acero. Cuando utilizamos acero galvanizado o esmaltado, cuando decimos acero esmaltado o prepintado, el material es básicamente lo mismo. La única diferencia es que entonces tenemos una capa de pintura, una o dos capas de pintura por lado, encima del zinc. Aquí pueden ver un pequeño diagrama. Tenemos la lámina de acero base, que es la gris, que vemos en la parte del centro. Tenemos un pretratamiento que se le ocurra, se le coloca allí, se pone la capa de galvanizado, el recubrimiento metálico, este que está el cuatro, y encima de eso se hace un tratamiento y se pone la pintura. Generalmente se pone una capa de pintura base y una capa de pintura de acabado encima de la capa base. Ese es el procedimiento, digamos, la secuencia de los materiales que se conocen como esmaltados o prepintados. Generalmente la base es una base epóxica y el acabado que utilizamos estándar es un poliéster regular modificado. La lámina de zinc esmaltada, como siempre, como dijimos anteriormente, está hecha de acero, es una lámina de acero y está recubierta, en este caso, primero del zinc para hacerla galvanizada y después de pintura lo que la hace esmaltada. En el caso de las láminas esmaltadas, tienen dos capas de pintura en la parte de arriba y una capa de pintura en la parte de abajo, en las láminas de acero de techo convencional, las rojas, blancas, estos colores convencionales. Aquí pueden ver, por ejemplo, unas bobinas en proceso en nuestra fábrica. Esta es una bobina de color azul y una bobina de color blanco que está siendo desenrollada en uno de nuestros procesos de formación de techos. Esta es la materia prima que acabamos de mencionar que viene ya prepintada con sus colores correspondientes. Vamos ahora a hacer la primera encuesta de la mañana. Muy bien, vamos a nuestra primera encuesta. Les voy a compartir aquí la primera encuesta para ver si estamos poniendo atención. Una pregunta sencillita para entrar en calor aquí. Muy bien, muy bien. Aquí vamos, aquí vamos. La primera encuesta está en proceso. Entre mayor capa galvánica, mayor resistencia a la corrosión. ¿Cierto o falso? Una pregunta sencillita y para ver si estamos... tener nuestro primer feedback de la mañana. Bien, muchas gracias. Tenemos muchas respuestas muy rápidas. Hay muy buena atención. Les agradezco mucho por eso. Un poquito de agua acá. Excelente. Vamos a dar unos cinco segundos más. muy bien, muy bien. Muchas gracias. Parece que sí. Tenemos la mayoría de las respuestas apropiadas. Y vamos a terminar la votación ya en 3, 2, 1. Finalizamos. Muchas gracias. Muchas gracias y le comparto los resultados. Entre mayor capa de SIN, mayor resistencia a la corrosión. ¿Cierto? 93% y falso 7%. Bueno, solo para aclarar. Siempre, entre más gruesa sea la capa de SIN o mayor sea la capa de SIN, vamos a tener mayor resistencia a la corrosión del producto total. Así que la respuesta correcta era cierta. ¿Cómo pusieron el 93% de los que respondieron? Bueno, así es. Así que muy bien para que estemos pendientes allí. Vamos a tener la encuesta. Permiso aquí. Y continuamos entonces. Ahora vamos a ver un poquito de cómo escoger el techo de SIN apropiado. Tenemos muchas opciones, o por lo menos hay opciones de colores, hay opciones de materiales, hay opciones de forma. Vamos a tratar de hacer un pantallazo general aquí de cuáles son las diferentes opciones disponibles y ver cómo escogerla, ¿no? Dependiendo, cada uno verá cuál es la que más se acomoda a sus necesidades y a su presupuesto. Estas son las diferentes, digamos, características o propiedades que tenemos que fijarnos cuando vamos a escoger un techo de SIN, un techo metálico. La forma de la corrugación. Si ahí tenemos por lo menos tres corrugaciones estándares en techo y una de teja metálica. La capa galvánica es muy importante. En nuestro caso, todas son G60, pero es muy importante mencionarlo para que eso no falle y comparemos también y exijamos que nos garanticen que sean G60. Los diferentes materiales que tenemos y algo importante también, el calibre. Tenemos diferentes calibres o espesor de material. Cuando hablamos de calibre, a mí me gusta siempre hablar de espesor de material, pero para que todos estemos bien alineados, nos referimos a eso, nos referimos al grueso de la lámina. Y ahora vamos a explicar un poquito de eso. Voy a estar a poner interesante esta cosa ahorita. Vamos a ver de eso. Entonces, vamos por lo más sencillo. Primero, son las diferentes formas de las láminas. Tenemos estándar las láminas onduladas o corrugadas, que le llaman también, que es una ondulación sinusoidal, de más o menos 3 cuartos de pulgada de altura. Es el que llamamos ondulado o corrugación corriente, también se le llama. Por eso le pusimos ahí CC, en la manera en que nosotros la denominamos. También tenemos dos láminas de techo, que ya denominamos de canal ancho, que son las que son trapezoidales, con forma trapezoidal y formas planas en medio de las costillas trapezoidales. Una corrugación, nuestra más antigua, que es la F2, es esta que vemos aquí, que tiene las costillas más angostitas o las corrugaciones más angostas. Y la corrugación más reciente que hemos incorporado a nuestra producción, que es la corrugación F3, donde la costilla es un poquito más ancha y, bueno, también es un poquito bien vistosa, también ambas son muy bonitas. Y aquí también, solamente para mencionarlos, este seminario no vamos a profundizar en tejagala, eso va a ser en una próxima ocasión, pero aquí también, para mostrarles cómo es la forma de la tejagala en comparación. En este caso, vamos a profundizar en los techos, digamos, corrientes o más convencionales de techos metálicos de cinta. Muy bien, entonces esas son las que tenemos disponibles. Aquí vamos a ver una por una, para ir mencionándola un poco, como les dije hace un momento, tenemos la corrugación ondulada, corrugación corriente, es la más tradicional, la más clásica. Se puede utilizar en aplicaciones comerciales y residenciales en general, no hay, no tiene ningún uso específico y es un, digamos, es la clásica, la más convencional. Ahí pueden ver las medidas, la cobertura, igual que las otras tres, es un metro de ancho. Todas nuestras láminas cubren un metro de ancho. A veces tienen un poquito más de ancho para hacer las coberturas o los traslapes a los lados, pero siempre la cobertura de la lámina, lo que ella cubre en el techo, es un metro. Eso es bien importante mencionar. Nuestra próxima corrugación, la F2, es una, también una corrugación clásica con unas costillas muy bonitas en medio, en la parte, en la parte plana. Aquí pueden ver cómo se ve en vivo, en un pequeño video. Aquí se ve cómo, aquí se muestra cómo va el traslape, la parte externa. Una parte tiene la, la pestaña más corta y monta sobre la otra. Ahora vamos a hablar un poquito sobre una corrugación anticapilar que hay ahí también. Y como les mencioné anteriormente, también tiene una cobertura de un metro de estándar. Ella tiene un pedacito más que sobresale a ambos lados, pero lo importante es que cubren un metro. Vamos a ver ahora nuestra corrugación F3. Como les dije hace un rato, la costilla es más, un poquito más amplia, ¿sí? También tiene unas costillitas de refuerzo aquí en la parte plana que la hacen ver muy vistosa, se ven. Y el detalle del traslape también aquí se puede mencionar cómo va. Una parte que es más corta monta sobre la otra. Esto es bien importante tenerlo al momento de la instalación, no se puede poner de la otra forma, tiene que ser de esa forma para asegurarnos o para evitar al máximo problemas de filtraciones en ese borde. Eso les voy a explicar un poquito ahora cómo funciona. Muy bien, avanzando acá entonces tenemos la corrugación, la tejagala, que como les mencionaba anteriormente solamente es a manera ilustrativa, en una próxima capacitación vamos a estar hablando ahí en profundidad de tejagala y algunas versiones mejoradas que tenemos ahí también nuevas. Así que esta, como les dije, también cubre un metro de ancho, ella tiene un metro cien a lo largo, pero la cobertura efectiva es de un metro. Y en esta es, la intención es que se vea, o se ve mejor dicho, como una teja de arcilla convencional. Reforzando un poquito en la parte de la capa de zinc, habíamos hablado hace un momento que esa capa de zinc, aquí la pueden ver en un corte, un nivel, a una fotografía microscópica, cómo se ve ese espesor de zinc encima del acero. Si se dan cuenta no es completamente plano porque eso tiene sus imperfecciones a nivel superficial, a nivel microscópico, que solamente se ven así como un microscopio metalográfico. Y esa capa de zinc, nosotros aquí lo que hacemos es que la medimos. Esa capa de zinc, con el tiempo en el techo, ella se va corroyendo, va formando óxidos de zinc y va perdiendo material así con el proceso electroquímico ese que les mencioné hace un rato. Y después de algunos años se va perdiendo, dependiendo de qué tan agresivo sea el ambiente. Si es un ambiente más húmedo, más salitroso, ese proceso va a ser más rápido, la rata de corrosión es más rápida. Si es un ambiente más seco y más alejado del mar, entonces la rata de corrosión va a ser más baja y dependiendo de la velocidad de corrosión entonces el zinc va a durar más o menos. Ya les digo, puede ser 5, 10, 15, 20 años o más dependiendo de las condiciones ambientales y también muy importante dependiendo de la correcta instalación al inicio porque la instalación cuando se hace el proceso de instalación podemos dañar o deteriorar la capa de zinc sin darnos cuenta y eso nos acorta la vida del producto. Esa capa de zinc como les dije hace un momento se puede medir aquí vemos un aparato que tenemos varios aparatos que tenemos aquí en HOPSA para hacer ese control de calidad y esta gráfica que les muestro aquí es para que vean por ejemplo comparativamente hablando dependiendo del ambiente de qué tan agresivo es el ambiente es decir un ambiente industrial pesado industrial moderado urbano y etcétera rural como pueden ser los años de servicio de diferentes capas de zinc por ejemplo la G60 que ofrecemos estándar y una G90 aquí para compararse vamos a ver que podemos tener mayor durabilidad a medida que mayor es el espesor de la capa de zinc así de sencillo como estaba en la primera pregunta esta diapositiva es importante para reforzar esas respuestas que de pronto tenemos alguna duda por ahí muy importante ahora vamos a comentar algo sobre el material el material del que están hechas las láminas como habíamos mencionado anteriormente hay varias opciones digamos que el techo más sencillo es el que está construido del acero galvanizado simple sin ningún tipo de pintura es lo que conocemos como el zinc así más tradicional en este caso lo que vemos en la superficie de la lámina es el zinc es la superficie de zinc y aquí lo tenemos disponible de los calibres 26, 24 y 22 sobre eso se puede poner en la pintura y entonces también tenemos los otros calibres disponibles en galvanizado más prepintado pero esta es la opción más sencilla del acero galvanizado los techos de lámina galvanizada directamente estos techos también se pueden pintar con el tiempo con pinturas hoy en día hay muchas pinturas disponibles y de las pinturas vamos a mencionarle un poquito también al final un comentario aquí muy importante sobre la forma en que se ve la superficie de la lámina de zinc muchas veces hemos visto que la lámina de zinc se ve así digamos opaca y no se aprecia ningún tipo de dibujito sobre la figura y en otros casos si vemos como una especie de granitos o de flor sobre la superficie de la lámina eso se conoce en inglés como spangle o en español también se le dice flor o sea el acabado de cómo eso lo que indica es cómo son los granos de zinc en la superficie del material y depende de varias cosas depende de la composición química del zinc de algunos compuestos químicos que se agreguen al baño de zinc derretido donde se mete la lámina también depende de la velocidad a la cual se coloca el zinc pero lo importante de mencionar aquí es que no tiene ninguna repercusión sobre la calidad de la lámina ni sobre la durabilidad del material yo puedo tener dos láminas que sean así diferentes como esta que estamos viendo en las fotos y que tengan la misma durabilidad porque lo importante aquí no es la apariencia sino el grosor de la capa de zinc es lo importante entonces ya le digo es diferente método de producción por así decirlo en resumen es diferente método de producción pero son capas de zinc que tenemos en nuestro caso del mismo espesor muchas veces los proveedores no tienen disponibilidad de material cero spangle como el que vemos ahí sino que tiene que ser spangle regular en Hobsack preferimos el cero y el minimizado para tener algún tipo de formalidad o de comercialización homogénea pero no tiene ninguna repercusión desde el punto de vista de durabilidad de materiales es bien importante mencionar la acotación adicional aquí sobre materiales es el techo de aluminio nosotros ofrecemos también aparte de los aceros hasta ahora hemos hablado solamente de acero también utilizamos o también ofrecemos láminas de techo de aluminio en este caso el aluminio es 100% o sea no hay recubrimientos es decir no tiene como una capa como la de zinc en el caso del acero sino que el material la lámina completa es de aluminio del mismo material la aleación de aluminio que utilizamos acá es el aluminio 3003 con endurecimiento H14 que es el grado de endurecimiento por deformación para darle cierta resistencia al material y lo ofrecemos estándar en calibre 20 eso sí se ofrece material más grueso porque el aluminio tiene menos resistencia mecánica que el acero es como un tercio de la resistencia mecánica que tiene aluminio es decir es más suave es más dúctil más maleable entonces para poder darle una resistencia apropiada para ponerlo en un techo lo utilizamos en material en espesor más grueso .8 milímetros más o menos el espesor y tenemos disponibilidad de aluminio acabado natural como el que ven a mano izquierda ese color azul que ven allí es un plástico de protección no piensen que viene así en color azul es un plástico de protección que después de instalado se puede quitar en el techo y tenemos también disponible en color blanco aluminio color blanco que es muy bonito y este es un techo que es el que posee la mayor resistencia a la corrosión por arriba de cualquier galvanizado por arriba de cualquier prepintado el aluminio es un material extremadamente resistente a la corrosión él desarrolla su propia capa de protección con el tiempo el aluminio empieza muy brillante él se pone opaco con el tiempo pero esa capa esa capa opaca que se forma en la superficie son óxidos de aluminio que son impermeables al oxígeno del aire y que son impermeables a la humedad del aire entonces el aluminio puede durar 40, 50 años sin ningún problema en un techo inclusive en características muy agresivas como donde haya techo donde haya mucha polución humo de chimeneas ácidos por efecto del humo y también en las regiones salitrosas cerca de playa el aluminio es lo máximo en duración en resistencia a la corrosión en zonas así especial cercanas al mar como tenemos en los puertos hay muchas galeras instaladas con aluminio que son techos que duran para toda la vida hay que tener cierto cuidado con los largos de las láminas recomendamos las láminas de aluminio no instalarlas más de 20 pies porque a pesar de que el aluminio tiene menor resistencia mecánica que el acero tiene mayor coeficiente de dilatación térmica es decir se expande un poquito más que el acero cuando se calienta entonces si la lámina es muy larga puede dar problemas de que los agujeros de los tornillos se ponen así ovalados con el tiempo así que recomendamos no utilizarlas demasiado largas 20 pies máximo y se hacen los traslapes correspondientes para asegurar que no hay problema y obviamente se sellan los tornillos y se les da mantenimiento regularmente pero este techo es como quien dice para toda la vida tanto en aluminio natural como en color blanco los dos tienen alta durabilidad aquí entonces entramos en la parte de volvemos a los aceros ya sabemos el aluminio atrás de los aceros prepintados tenemos colores digamos tradicionales en el acero en las láminas de techo prepintadas la más popular es la roja es la que tengo aquí atrás que ahora vamos a conversar un poquito sobre eso pero también tenemos disponible bajo pedido especial las láminas verdes azul y blanco y algunos otros colores que les voy a mostrar justo a continuación estos son los colores digamos tradicionales verde azul rojo blanco y tenemos también disponible en colores no tradicionales bajo pedido especial los diferentes colores terra que utilizamos generalmente en nuestras láminas tejagala ya los tenemos disponibles ya sea en corrupación corriente y en canal ancho F2 o F3 dependiendo del requerimiento de cada uno como les digo estos no están disponibles en las tiendas lo que están disponibles en las tiendas son los colores tradicionales ahora vamos a regresar a eso pero acá podemos ofrecer entonces por ejemplo el terracota liso que es este que vemos aquí el terra esmaltado el terracota mate que es un color arcilla pero con textura superficial que lo hace ver como si fuera de arcilla tenemos el color grafito que es este que se ve aquí chocolate liso y tenemos el grafito mate que es el mismo chocolate pero con textura aquí se ve como grisáceo por el efecto de la foto pero es un color chocolate así con textura muy bonito y finalmente nuestra estrella el color terra antiguo que es un material premium porque tiene dos capas de pintura tiene la capa de pintura terracota y encima tiene color chocolate más oscuro lo que hace ver como un techo embejecido una cosa preciosa cuando se coloca en un techo esto es estos productos se ofrecen estándares en modelo tejagala pero también por pedido especial se pueden poner en su techo digamos canal ancho o corrupación ondulada un pequeño comentario sobre los calibres habíamos hablado anteriormente de los calibres y miren la misma ASTM que es la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales sobre la cual está en la mayoría de las normas de materiales de construcción en general desaconseja el uso del término calibre nosotros lo utilizamos digamos desde un punto de vista comercial lo seguimos utilizando ¿por qué? porque así conocemos el material decimos calibre 16 para las carriolas o calibre 26 para el techo estándar pero lo que quiero resaltar aquí que es muy importante cuando nosotros hablamos de un calibre no necesariamente estamos hablando de un mismo espesor para diferentes personas en HOPSA por ejemplo el calibre 16 es 1.45 milímetros y el calibre 26 0.45 milímetros esos son los espesores del material que nosotros ofrecemos pero cuando decimos solamente calibre no estamos especificando eso sino que podemos decir alguien puede decir que su calibre 26 es diferente y fíjense esta tabla que está aquí es una tabla comparativa de calibres donde debemos diferentes sociedades o asociaciones de productores o SGM esos son diferentes designaciones de los calibres que pueden ir variando de una u otra asociación entonces es muy importante en HOPSA cuando nosotros le decimos un calibre 26 no solamente decimos calibre 26 sino que decimos calibre 26 0.44 0.45 milímetros y eso aparece en nuestra factura si nosotros garantizamos el espesor no solamente lo llamamos por calibre porque eso no dice nada al final el espesor es lo que cuenta y es lo que da la propiedad del grueso del material eso es bien importante ahora muy importante también mencionar que el grueso no necesariamente o mejor dicho el calibre es el 0.45 muchas veces pensamos que ese es el grueso que tiene que tener una resistencia muy alta es importante mencionar ahorita les voy a hablar un poquito más sobre eso aquí solamente para mencionar calibre 26 nuestro estándar 0.45 milímetros calibre 24 el estándar de HOPSA 0.55 milímetros calibre 22 0.70 milímetros y el calibre 20 que es el que usamos en aluminio 0.80 milímetros este es el que da la mayor durabilidad para zonas de playa y esto más que todo para selección de techo selección de calibres para nuestras casas residencias y aplicaciones digamos livianas el calibre 26 funciona perfectamente nos recomendamos utilizar calibre más delgado y para aplicaciones de residencias mayores entonces tenemos el calibre 24 o para galeras ya uso comercial un poquito liviano un poquito más pesado cuando tenemos ya un uso muy pesado comercial o tenemos cargas de techo paneles solares y otras cosas adicionales que podemos utilizar de pronto un calibre 22 en caso que sea requerido ahora bien ahora bien lo que les quería comentar es el calibre es independiente de la resistencia del material yo puedo tener un material calibre 26 que tenga una resistencia y otro calibre 26 que tenga una resistencia mayor el material calibre 26 de resistencia mayor se puede sentir al tacto más duro más difícil de doblar pero eso no quiere decir que sea más grueso la única manera de medir el espesor o de saber si el espesor es el correcto es midiendo el espesor con un aparato apropiado con un micrómetro o con un medidor de espesor de lámina nosotros utilizamos estándar también aquí en nuestra planta medidores de ultrasonido donde podemos garantizar el espesor del material base algunos errores comunes que quisiera comentar aquí con ustedes en el tema de esto que acabamos de mencionar o en lo que hemos visto anteriormente muchas veces pensamos que entre más grueso el material mejor no necesariamente ¿por qué? porque lo que da la durabilidad si estamos hablando de durabilidad lo que da la durabilidad del techo es la capa de zinc y la pintura que pongamos encima pero si ponemos un material grueso pero que no tiene la capa de zinc apropiada rápidamente va a salir el óxido del acero que está en la parte de abajo se va a exponer rápidamente entonces no necesariamente el material más grueso es el mejor el mejor material es el que da lo que se promete es decir estamos dando un calibre 26 0.45 milímetros de espesor eso es lo correcto que tenga una capa G60 que da una durabilidad adecuada para nuestro ambiente no menos de eso no recomendamos menos de eso y algunos tal vez puedan encontrar en el mercado materiales con menos capa de zinc y más económicos y ahí hay que tener cuidado porque entonces vamos a tener un problema a corto plazo no podemos asumir que todos los suplidores o todos los materiales son igual o venden el mismo material el mismo espesor de material en ese caso hay que o pedirles garantía de que ese es el grueso del material o hacer alguna prueba si tenemos dudas de la resistencia o del espesor mejor dicho algunas veces a mí me han solicitado pruebas de que el material es 0.45 nosotros fácilmente podemos suministrar o una prueba mecánica haciendo con una medición de un equipo especializado o simplemente suministrando el certificado de calidad del material donde indica la resistencia y el espesor del material base es un error común también no dar importancia a la capa de zinc en HOPSA esta capa está garantizada porque es lo que especificamos y es lo que exigimos a nuestros proveedores para darlo a ustedes nuestros clientes esa capa de pintura también es importante muchas veces se ofrecen capas de pinturas más y más delgadas y a medida que vamos quitando pintura obviamente también se expone más rápidamente el zinc al ambiente y se puede iniciar el proceso de corrosión más rápido así que hay que tener cuidado con esa parte no recomendamos por ejemplo utilizar material sin pintura en zonas de alta corrosión porque la pérdida de zinc va a ser muy rápido y entonces podemos tener problemas a corto o mediano plazo una pequeña nota aquí sobre un material muy especial que queremos ofrecerle y que también tenemos disponible en todas nuestras tiendas el material lo denominamos super zinc y es un super zinc porque es un super material ahorita le vamos a explicar porque el material es de alta resistencia mecánica es una resistencia el acero base de este material super zinc es mayor es mucho más alto que el material normal calibre 26 otorga una buena durabilidad gracias a que tiene esa misma capa de pintura y misma capa de perdón es una capa de zinc y misma capa de pintura que tiene nuestras láminas de zinc convencionales pero la ofrecemos a un mucho mejor costo que las láminas de zinc convencionales calibre 26 o 24 porque el acero base es más delgado ofrecemos un material un poco más delgado que el material 26 pero traspasamos a ustedes nuestros clientes también ese ahorro ese ahorro que tenemos ahí con eso el material por ejemplo actualmente hoy 24 de junio el precio que pueden ver en nuestro material super zinc albanizado es 1.77 el bien es un material más delgado que Calgary 26 nos estamos diciendo que no sea más delgado si es más delgado pero es más económico lo hacemos lo vendemos mucho más económico y mantenemos la calidad de la capa de zinc y de las capas de pintura porque también tenemos rojo prepintado para darle esa durabilidad recuerden que lo que da la durabilidad al techo es el material la capa de zinc el grueso de esa capa de zinc y el grueso de la pintura ya tenemos 10 años más de 10 años ofreciendo el material super zinc aquí en Palamá en el mercado y no hemos tenido mayores inconvenientes ha sido muy bien aceptado y estamos muchos de nuestros clientes están ahorrando grandemente con el material super zinc como les mencionaba el material es de alta resistencia tiene una resistencia a la sedencia de 80.000 libras por pulgada cuadrada contra el estándar del material calibre 26 que es mínimo 30.000 libras por pulgada cuadrada así que desde ese punto de vista el material sí es más delgado pero es más resistente lo que le da su estabilidad en el techo esta tabla es para mostrarle todos los diferentes materiales que tenemos disponibles en las tiendas miren aquí está el largo de la lámina y el tipo de material por ejemplo super zinc galvanizado tenemos en 8 10 12 14 pies 16 18 20 hasta 22 pies de largo en super zinc galvanizado en CC y en F3 también tenemos galvanizado tenemos super zinc rojo creo que es en corrupación exacto CC y también bueno lo tradicional el galvanizado caldero 26 que es el que más tenemos disponibilidad en todos los tamaños el galvanizado F2 el rojo corrupación corriente el rojo F2 y el rojo F3 aquí pueden ver pueden regresar después y ver qué espesores qué largos son los que están necesitando y aquí está toda la disponibilidad que tenemos es decir tenemos materiales disponibles en las tiendas usted va lo solicita inmediato y lo puede llevar ya como quien dice un pequeño resumen de todo lo que hemos mencionado a todas las diferentes características que hemos mencionado de los techos primero la corrupación CC F2 y F3 son nuestras tres corrupaciones de techo principalmente ahí agregamos la tejagala pero eso es para mencionarla además que tenemos la tejagala como otra opción cuando queremos mayor vistosidad del techo podemos ir hacia tejagala los diferentes materiales que tenemos disponibles el acero galvanizado el aluminio y el acero galvanizado y prepintado en los diferentes colores blanco, rojo, azul, verde etcétera y en estándar recuerde que tenemos rojo y galvanizado son los colores que tenemos disponibles los diferentes calibres que tenemos disponibles 26, 24, 22 y 20 en el aluminio sobre todo y el espesor super zinc que es un material más delgado pero que ofrece muy buenos costos la disponibilidad tenemos la mayoría en inventario y si requieren algún color especial o alguna medida especial entonces lo hacemos bajo pedido y lo entregamos lo antes posible vamos ahora a hacer nuestra encuesta número 2 vamos a hacer nuestra encuesta número 2 una pregunta ya un poquito más más difícil a ver si podemos para ejercitarnos un poquito aquí iniciamos nuestra segunda encuesta nuestra pregunta nuestro segundo quiz de los siguientes materiales para techos ¿cuál es el de máxima resistencia a la corrosión? muy bien muy bien la mayoría están contestando correctamente o bueno la mejor respuesta las respuestas no son malas simplemente hay una preferida en la que te voy a explicar un poquito ahora de los siguientes materiales para techos ¿cuál es el de máxima resistencia a la corrosión? bien vamos a dar unos segundos más muchas gracias por esas respuestas se ve que están poniendo mucha atención y la verdad que les agradezco por el tiempo muy bien detenemos la votación en 3 2 1 finalizamos y aquí les comparto los resultados dijimos allí de los siguientes materiales para techos ¿cuál es el de máxima resistencia a la corrosión? galvanizado prepintado y aluminio eran las opciones definitivamente el aluminio comparado contra galvanizado y prepintado el aluminio tiene mayor resistencia a la corrosión que los otros dos si comparamos galvanizado y prepintado el prepintado se lo gana en este caso porque tiene pintura adicional y el galvanizado solo sería el de menos resistencia porque solamente ofrece el zinc ahora si protege a la cero pero digamos viéndolo completo así desde el punto de vista de comparativo contra los otros el aluminio era el ganador en este caso así que muy bien muchas gracias a todos ya les digo las respuestas no son equivocadas simplemente tenemos diferentes opciones ahí para escoger muy bien esa fue nuestra segunda encuesta vamos a continuar ahora vamos a conversar un poquito sobre componentes y accesorios para techos de zinc ¿sí? y aquí me van a permitir estamos en vivo así que me van a permitir un segundito voy a cambiar de cámara aquí para hacerlo un poquito más más divertido un segundito aquí vamos a cambiar de cámara acá y vamos a detener la presentación un momentito bueno no la vamos a dejar allí vamos a vernos aquí si ven tenemos algunos aquí tenemos un pequeño muestrario de láminas de dos láminas de techo que tenemos aquí colocadas y vamos a ver algunos accesorios rapidito antes de eso les muestro aquí muy rápido la lámina que ya habíamos mostrado anteriormente esta es la lámina de aluminio blanco ¿sí? de aluminio blanco en la parte de abajo sigue siendo metal y en la parte de arriba es el metal blanco pero les quería mostrar sobre todo en este momento los diferentes diferentes accesorios de techo hay tres accesorios básicos que quiero mostrar lo primero es el caballete el caballete es la parte superior que se pone en el centro del techo si se dan cuenta en este caballete es el que funciona en este techo que es el que llamamos F2 que tiene estos saques de manera que se coloca en la parte de arriba del techo y embola perfectamente con el techo este es nuestro caballete que llamamos tipo casita es el que viene con la forma y todo lo demás también tenemos de este mismo sin estos saques que es el que se utiliza con el corrupación ondulado corrupación corriente y es el que se pone en la parte de arriba o de la cubrera del techo bien importante para tenerlo ahí el siguiente accesorio que les quería mencionar o compartir rapidito aquí es el flashing tienen que haber escuchado esa palabra en algún momento una palabra que suena como un poquito complicada el flashing es una lámina que viene así como en 90 grados y que se utiliza básicamente para pegar una pared contra el techo si tenemos un techo aquí abajo tenemos este techo aquí y una pared del lado de acá entonces esto se utiliza para evitar que el agua se meta entre la pared y el techo esta es la forma del flashing y generalmente lo tenemos también disponible en las tiendas en color rojo y en galvanizado que se puede pintar del color final de su techo y otro accesorio muy importante que les quería mostrar es este accesorio que no es muy muy conocido de hecho lo desarrollamos para la tejagala pero para los techos tradicionales funciona muy bien este es el canal de inicio lateral si alcanzan a ver aquí rapidito tiene este pequeño doblez que es el que recoge agua cuando viene bajando el agua del techo y este canal de inicio lateral se pone en este borde de manera que le da volumen al borde del techo en esta forma el techo del lado es muy delgadito pero si lo vemos con esto aquí queda un volumen más grueso y hace ver el techo muy muy especial en el borde de la lámina eso le da volumen al techo muy importante y finalmente en esta parte de accesorios ya me voy a sentar un momentito para continuar con la presentación están los canales canales que hacen juego con el techo este es nuestro canal estándar metálica que se pone como saben ustedes aquí en el borde del techo con los accesorios correspondientes los ganchos sostienen la canal tiene sus tapas trae sus bajantes en la parte de acá y está listo para instalarse también listo para llevar disponible en las tiendas en 5, 10 y 20 pies de lado muy importante estos accesorios tenerlos en mente al momento de seleccionar su techo porque eso es algo que tenemos que escoger también no puede ser solamente la lámina de techo como quien dice sino tenemos que ver también los diferentes accesorios que complementan el techo acá en la presentación vamos a ver miren que hay una serie grande de accesorios aquí como vemos en la presentación algunos lo mencioné otros un poquito más difícil verlos aquí en vivo está la lámina de techo per se el caballete que es el que va en la parte de arriba esa lámina se puede doblar un poquito más o menos de la que les mostré hace un momento está el flashing que va aquí contra la pared las paredes contra la lámina eso es para evitar que el agua se meta entre la pared y la lámina del techo están las canales aquí en el frente las fascias que generalmente son perfiles parecidos a las carriolas la lima onda que es una canal una canal eso se hace a la medida no es tan estandarizado generalmente pero lo que quiero mostrarles o lo que quiero resaltar aquí es que hay muchos accesorios que tenemos algunos estándares disponibles y otros que los podemos fabricar acá mismo en Hopsa con nuestra fábrica de hoja de batería para darle una belleza y un acabado especial a su techo eso es muy importante mencionar en la parte de aquí hay otros accesorios la parte del aislante que se ve como va por la parte de abajo es la lámina de aislante reflectivo este es un aislante tipo burbuja sobre las carriolas y el soporte del aislante y encima entonces las láminas del techo más que todo para aplicar mostrarles una aplicación específica aquí están los caballetes que les había mostrado anterior lo que les acabo de mostrar el caballete este es el caballete digamos para la lámina CC corrugación ondulada acá tenemos el caballete tejagala esto aquí es más que todo para ilustrar el caballete tejagala es muy pequeño se utiliza generalmente con las tejagalas en el caso del caballete para lámina de techo tenemos este que es el para corrugación corriente tenemos la corrugación F2 y para aplicaciones más económicas todavía vendemos lo que se llama el caballete liso que es una tira de lámina de 24 pulgadas de ancho recta lisa se suministra en un rollito y el instalador del techo lo corta a la medida del caballete y le da la forma en la parte superior del techo ese es el más económico también lo tenemos disponible para entrega inmediata en las tiendas te dice necesito 23 pies de caballete liso y ahí se lo cortan inmediatamente al largo que usted necesite y el caso de los caballetes CC y F2 de este tipo casita que vemos aquí el CC que es el de lámina ondulada corrogación corriente viene en 8 pies de largo y el F2 en 4 pies de largo porque se tienen los troqueles los saques especiales y se hacen en 4 pies para que puedan embonar correctamente aquí está el flashing y ven la aplicación clásica del flashing como se puede encontrar la pared en la superficie del techo ya habíamos mencionado que es para evitar que se meta el agua ahí entre el techo entre la pared y el techo eso se le pone un sellador en la parte de arriba para aislar eso de la humedad y las canales estándares también que tenemos disponibles y que ya les mostré aquí como van en la parte del frente los ganchos estos son los otros accesorios que tenemos disponibles la escuadra interna son esquina interna una esquina externa las tapas y las secciones que vienen con el bajante ya todo prefabricado para instalarlo inmediatamente vamos a mencionar un poquito sobre los aislantes reflectivos el aislante reflectivo es muy importante cuando vamos a utilizar un techo de zinc sencillo un techo de zinc digamos económico porque esto limita el paso del calor hacia dentro de la residencia y el aislante reflectivo funciona principalmente rebotando haciendo que reboten los rayos infrarrojos que son rayos que no vemos que vienen en el sol y que penetran todo prácticamente entonces lo único que puede evitar que eso pase es una superficie altamente reflectiva como la de la capa de aluminio de la parte superior del aislamiento reflectivo esto aumenta obviamente da un mejor confort en la parte interna y le disminuye mucho la transferencia de calor tenemos en este caso dos diferentes el que viene de espuma y el que viene de burbuja básicamente cumplen el mismo cometido algunos un poquito más fácil de manejar que otros y también hay uno que es mucho más delgado que es el que con una laminilla sin aislante perdón sin espuma que también es más económico para áreas muy grandes pero es muy importante hacer una gran diferencia tener el aislamiento reflectivo o no tenerlo muy bien ahora vamos a entrar en la parte de cómo calcular un techo de zinc nosotros generalmente vamos a cambiar láminas que tenemos deterioradas o vamos a hacer un pequeño anexo en nuestra casa en este caso lo primero obviamente es tener un buen contratista o si lo va a hacer usted mismo tomar las medidas del caso para hacer los cálculos yo aquí le voy a dar unas indicaciones generales de cómo hacer esos cálculos de cómo hacer esas medidas pero tenga mucho cuidado ahora vamos a dar un poquito instrucciones también de seguridad que hay que tener cuidado lo primero bueno es verificar la longitud el largo de las láminas si se van a cambiar se van a reemplazar o si se está construyendo algo y ya está construido es fácil medir con una cinta de medir la longitud que se requiere de las láminas si es una aplicación sencilla como esta donde el largo viene del caballete al borde es simplemente medir la longitud y darle un poquito más en la parte de abajo de la lámina en ese caso importante no dejar la lámina demasiado larga si va a poner caballete canal perdón si va a poner canal porque entonces no se le podrá dar mantenimiento fácilmente a la lámina al canal en la parte de abajo hay que dejar un espacio para poder meter la mano allí y poder originar la limpieza de la canal que hay que hacerla al mínimo anualmente en este caso también hay que contar la cantidad de láminas que se requieren si no las podemos contar también podemos saber cuánto es la longitud total y si son por ejemplo nueve metros de largo del techo que hay que instalar sabemos que nuestras láminas cubren un metro de ancho así que serían nueve láminas en total que se requieren si hay si da 9.5 metros por ejemplo hay que comprar 10 láminas y la última hay que traslaparla un poco más para hacer o cortarla dependiendo cómo queda la posición en la instalación final aquí hay un cálculo para un techo futuro o un techo nuevo utilizando por ejemplo planos o un dibujo que se tenga del techo en este caso por ejemplo para la cantidad de láminas y carriolas si tenemos una longitud de 12 metros por ejemplo en este lado sabemos que van a tener que ser 12 láminas de ancho siempre si les dan más del metro exacto hay que sumar una lámina completa si fuera por ejemplo 12.5 metros tendría que ser 13 láminas así para poder cubrir todo el techo siempre teniendo en cuenta que la lámina cubre un metro de ancho y en el tema del largo de las carriolas en el largo del techo pero en este caso por ejemplo los 26 pies 3 pulgadas que son 8 metros en este ejemplo particular que está aquí nosotros recomendamos para la ubicación de las carriolas una distancia estándar de un metro de separación entre las carriolas es una distancia digamos estándar y tradicional que funciona para la mayoría de las aplicaciones residenciales livianas si hay cargas adicionales o hay algún tipo de condición especial es importante que se hagan las consultas con una persona idónea en este caso un ingeniero o un calculista para estar seguro que estamos utilizando la separación de las carriolas correctas es decir si usted va a tirar una losa de concreto eso la función de un metro no funciona eso hay que hacer un cálculo estructural es importante que hagan la consulta con una persona de su confianza y de su que tenga la idoneidad apropiada en este caso vamos a utilizar láminas traslapadas en el ejemplo que estamos viendo aquí de un lado hay 7 metros del otro lado 8 metros por ejemplo aquí estamos sacando que son 23 pies completos de un lado y vamos a utilizar por ejemplo una lámina de 14 y una lámina de 12 y vamos a tener un traslape aproximadamente de 3 pies los traslapes deben ser mínimo de un pie o un poquito más si se puede en el caso de láminas estándares es lo más rápido utilizar láminas estándares porque ya están disponibles y no es necesario cortarlas simplemente se va a traslapar un poquito más un poquito menos porque les digo que no es necesario cortarlas o es preferible no cortarlas aunque uno diga bueno pero si la corto me queda más exacta no pero ese corte a veces que se hace en campo es un corte que generalmente lo hacen con disco abrasivo o con flexible como la llaman primero que es una herramienta bien peligrosa hay que tener mucho cuidado y saber utilizarla y número dos que cuando cortan las láminas con flexible ese corte es con calor y abrasión lo cual origina que ese corte al final se va a corroer más rápido aunque le ponga pintura después aunque lo limpie ese corte es inapropiado porque va a quemar la capa de zinc en la parte de que se calienta y va a quemar la pintura si es enmaltado así que es recomendable tratar de utilizar las láminas estándares a lo largo que están allí o mandarlas a cortar al tamaño final que usted quiere en el caso de que sea un pedido especial pero es lo más sencillo del mundo simplemente se calcula el traslape y bueno si se traslapan un poquito más eso queda en el medio de las dos láminas y allí no hay problema con tal y que sea mínimo un pie de traslape no debe haber mayor inconveniente del lado derecho tenemos por ejemplo 26 pies 3 pulgadas vamos a usar dos láminas de 14 que serían 28 pies y nos va a quedar un traslape de dos pies claro a lo mejor van a querer sacar un poquito más que el largo para la canal y lo demás pero en general con esas dos láminas de 14 pies le funciona perfectamente ahora aquí hay que tener cuidado con que el traslape quede bien apoyado sobre una carriola en el medio eso habrá que jugar en el momento de cada caso en particular porque es importante que el traslape o el atornillamiento ahí del traslape quede en encima de una carriola quede bien apoyada las láminas en esa parte en este caso en el total de láminas eran 36 láminas de 14 pies más 12 láminas de 12 pies en el total esto es un aproximado de 198 metros cuadrados en este techo de ejemplo que estamos utilizando una recomendación básica sobre el tema de las pendientes del techo y las pendientes del techo es algo que hay que tener especial cuidado porque a veces tendemos a utilizar una pendiente muy baja es decir un techo plano tal vez pensando en ahorrar el largo de la lámina lo que vamos a ahorrar es muy poco y nos vamos a ganar eso sí tal vez problemas de filtraciones con el futuro nosotros recomendamos una pendiente mínima de 15% 15% que son aproximadamente 8.5 grados de inclinación con respecto a la horizontal eso sería lo mínimo si usted puede poner un poco más 20 o 25% no hace daño no hace daño porque a medida que hay mayor pendiente número uno el agua desaloja más rápido del techo si tenemos un flujo de agua más rápido y el agua si sale más rápido del techo hay menos probabilidades que entre como filtraciones y número dos eso permite también que el techo sea más vistoso cuando usted tiene un techo plano completamente así no se ve tan bonito como tiene un techo con cierta inclinación le da mayor mayor vistecidad a la aplicación que esté utilizando aquí hay una un pequeño diagrama de cómo funciona el tema de las pendientes considerando el ancho a este que estamos aquí que sería como quien dice el largo horizontal o la distancia horizontal del techo tenemos un largo verde un largo real mejor dicho que es el largo de la lámina del techo en sí y tenemos el alto h que sería digamos así lo que eleva la inclinación la pendiente del techo en el caballete esto es más que todo para ilustrar y en esta tablita ven varios ejemplos de cuánto sube el alto el alto h en función de la pendiente por ejemplo una pendiente de 12% que son 7 grados la altura h sube 12 centímetros por cada metro de ancho a para aproximadamente y fíjense que el largo de la lámina solamente es un centímetro más así que realmente no estamos ahorrando nada cuando bajamos mucho la pendiente son cosas de centímetros solamente si subimos a 15% todavía se mantiene el largo casi que no aumenta nada pero si tenemos 15 centímetros de altura en el ancho para hacer el cálculo tenemos que saber cuánto es el ancho horizontal y si queremos saber cuánto es la pendiente si utilizamos 15% entonces ya podemos sacar un número para calcular la pendiente aquí hay un pequeño ejemplo para compartirlo con ustedes por ejemplo si queremos un techo con 20% de pendiente y el ancho a es de 5.5 metros cuál es el largo l de las láminas del techo esto es por geometría que sale aquí si utilizamos el 20% se tiene un largo de 1.02 por metro para luego para perdón para necesitamos 5.5 metros tenemos un largo de 5 multiplicamos 5.5 que es el ancho a por 1.02 que sería 5.78 metros si vemos en la tabla esta anterior está el factor ese que está aquí del 1.02 en el 20% bueno aquí nos sale directamente el 20% pero se multiplica por 1.02 y nos da el largo de la lámina con estos con estos valores que están aquí después te puede regresar y ver cómo cómo lo utiliza o le toma una foto y con esos factores que están ahí puede estimar el largo de la lámina o saber cuánto debe ser el ancho para que el largo de la lámina le dé tanto tanto de largo esta es una herramienta que le estamos ofreciendo aquí a manera de ejemplo como les había dicho hace un rato hay varias ventajas o varias cosas a tener en consideración cuando vemos de los techos la pendiente muy baja puede originar filtraciones puede originar problemas de desagüe que el agua no baja muy rápido también si ponemos las carreras demasiado separadas podemos tener problemas sobre todo si tenemos que subir a dar algún mantenimiento las carreras están muy separadas puede tener pisamos donde no es y entonces se puede hundir el techo en ciertas en ciertas partes otro error común es no incluir los accesorios ponemos el techo queda muy bonito y después oye pero nos falta tal o cual cosa es mejor pensarlo desde el principio para saber también que accesorios están disponibles y ver cómo los podemos incluir en el pedido original y que vaya todo con el mismo material los mismos colores etcétera importante no utilizar la medida incorrecta en el ancho de la lámina y hay que siempre recordar el traslape si la longitud es mayor digamos de 20 pies de largo recomendamos utilizar dos láminas de medida estándar que son rápidas de conseguir y están disponibles en las tiendas y si en ese caso hay que acordarse siempre de los traslapes vamos a nuestra tercera pregunta de la mañana de hoy segundo aquí vamos a la tercera pregunta rapidita esta es muy fácil para los que estamos ahí siguiendo la presentación la separación entre carriolas recomendada cuánto debe ser separación recomendada estándar para una residencia o para una aplicación liviana hoy aquí si están todos cuchillos ahora sí perfecto vamos bien vamos bien un par de despistados por ahí pero está bien no hay problema a lo mejor es que le dieron en el botón que no era ahí en la pantalla la pantalla vamos a echarle la culpa a la pantalla pequeña pero si la mayoría está en cuchillo separación entre carriolas en la estructura del techo cinco segundos más que se da muy facilita vamos avanzando cinco cuatro tres dos y finalizamos muchas gracias aquí les voy a compartir los resultados mientras me tomo un traguito de agua la mayoría más del 92% dijeron la respuesta más correcta que es de un metro de separación las carriolas deben tener o recomendamos que tenga un metro de separación puede haber casos en que sean dos metros como pusieron algunos ahí pero bueno cuidado porque esos son casos muy especiales hay que tener mucho cuidado con esa aplicación dos metros o más es demasiado para una carriola en un techo tradicional hay que tener cuidado con eso muy bien vamos a continuar entonces aquí estamos en nuestra recta final de la presentación vamos a hablar algunas cosas de la instalación correcta si algunos tips algunas recomendaciones generales de la parte de instalación lo primero la seguridad la seguridad vieron que ahí yo tengo mis guantes ahora me los voy a poner cuando termine voy a instalarle algo voy a explicarle algo con las preguntas y hay que seguir manipulando hay que utilizar las herramientas de seguridad y los equipos de protección personal muy importante en temas de techos hay que tener especial cuidado porque es un trabajo en altura hay que tener mucho cuidado pero lo básico utilizar nuestros guantes para no cortarnos las manos sobre todo lo que no estamos acostumbrados todo el tiempo no se confíen de los callos con el metal con el techo porque los callos no frenan un corte con metal yo he visto la gente cortada fea por no estar utilizando utilizar protección en las manos pero sobre todo si va a estar mucho tiempo expuesto al sol use su protección para el sol protección solar para evitar quemaduras del sol si va a estar mucho tiempo zapatos antiresbalantes lentes de seguridad si va a estar cortando etcétera etcétera y las herramientas apropiadas es importante ya les había mencionado anteriormente que para cortar por ejemplo una lámina de techo no es recomendable utilizar un disco abrasivo una flexible es mejor utilizar tijeras como esta que están aquí las tijeras de ojalatero tijeras de aviador que llaman o las tijeras sencillas de cortar metal son los elementos más apropiados como les decía cuando usted va a trabajar en un techo es un trabajo en altura básicamente después de de ocho pies de alto es un trabajo de altura y si va a estar ahí mucho tiempo y se puede descuidar es importante utilizar puntos de anclaje y arneses de seguridad que también los tenemos disponibles nosotros usted tiene que buscar un punto fijo y que sea seguro y que se pueda anclar ahí con su arnés para evitar una caída que puede ser muy perjudicial y cuando van a estar subiendo las escaleras por favor tengan mucho cuidado no van a estar subiendo esa escalera solo ni nada de esas cosas así siempre busquen ayuda a alguien que sostenga la escalera y que no hagan ninguna decisión inadecuada bien revisando rápidamente la instalación del techo de las carriolas un metro a la distancia que recomendaba es muy importante como se instalan las carriolas para un techo de metal que la parte de arriba de las carriolas estén a nivel aquí no hemos hablado nada de la estructura de soporte que puede ser una estructura de concreto unas vigas de concreto puede ser estructuras tubulares o puede ser una estructura liviana soldada pero cuando ya usted tiene eso las carriolas tienen que quedar a nivel o sea si ese tubo no está bien instalado o el tubo está torcido y las carriolas la parte de arriba de las carriolas no les queda a nivel puede tener problemas para la instalación porque entonces la lámina se va a hundir en unos lados donde la carriola está más abajo así que hay que tener mucho cuidado en los extremos de las carriolas ambos extremos se pueden añadir las facias para cerrar eso y darle belleza al borde y también en la parte de arriba como les mencioné se puede poner el canal de inicio lateral para darle mayor vistosidad al techo es un accesorio muy económico y que hace ver el techo bellísimo un techo sencillo lo convierte en un techo de primera para la distribución de las carriolas de ese metro recomendamos siempre perdón iniciar desde el extremo del techo ahí siempre casi siempre se pone la carriola en el borde y empezar a repartir las carriolas hacia la parte de arriba de forma que el sobrante quede acá arriba generalmente como el caballete tiene 24 pulgadas o 60 centímetros no queremos que la carriola quede más de 30 centímetros de la punta del caballete así que si quedan menos de 30 centímetros habrá que poner otra carriola adicional allí para para poder atornillar el caballete en la parte de arriba esa parte hay que tenerla cuidado pero sobre todo recuerden nivelación de las carriolas que no quede una carriola por allá otra por acá porque eso es un problema al momento de poner las lápiz esa es la primera recomendación la segunda el aislante si se va a poner aislante en la parte en la parte de abajo esto generalmente no se utiliza si va a poner cielo raso por ejemplo pero si es un un techo al que no le va a poner cielo raso muy recomendado ponerle el aislante reflectivo para disminuir la transmisión del calor y del ruido también ayuda un poquito a disminuir la transmisión del ruido se debe extender el rollo esto viene en un rollo el material aislante se debe extender hacia la parte más alta una vez que está en la parte de arriba se fija la estructura y se pensiona relativamente para darle la posición correcta para que no queden así esas ondulaciones por la parte de abajo el lado reflectivo muy importante el lado reflectivo del aislante la parte de aluminio siempre debe ir hacia arriba hacia el sol digamos así si tiene las dos partes de aluminio bueno cualquiera de las dos puede ser pero hay algunos que traen aluminio y color blanco por debajo en ese caso siempre la parte de aluminio hacia arriba hacia el sol esa parte de aluminio es la que refleja los rayos infrarrojos que nosotros no vemos pero que si vienen ahí incluidos con los rayos solares en este caso se pueden utilizar tornillos autoperforantes pequeños para fijar con unas chapas de metal o unas arandelas para fijar los rollos de aislante a la carriola en ciertas posiciones y mantener la tensión muy importante antes de instalar las láminas de techo cuando usted recibe sus láminas de techo recomendamos guardarlas bajo techo o en un lugar seco que no les caiga la lluvia y si no es posible mantenerlas cubiertas con algún tipo de lona algún tipo de plástico esto puede sonar un poquito tonto pero uno dice no pero si esas láminas van a coger agua porque las tengo que tapar o porque tengo que tenerlas bajo techo suena como 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 de más de más pero es importante ¿por qué? porque pasa frecuentemente que usted recibe sus láminas las deja ahí guardadas y pasó algo y no las puede instalar de una vez pasa una, dos, tres semanas las láminas empiezan a acumular agua el agua se mete entre las láminas del techo ahí almacenadas en el patio y esa agua en el techo si pasa más de un mes o a veces hasta tres o cuatro semanas si pasa más de ese tiempo el agua empieza a deteriorar el material ¿por qué? porque el agua queda atrapada entre las láminas de material y esa agua no se puede salir de ahí no se mueve no se seca en un techo normal el agua cae en el techo y el agua corre y el techo se seca después de un rato apenas pega el sol una hora después ya el techo está seco o por lo menos se va secando muy rápido pero en el caso que las láminas estén almacenadas y si el agua se le mete entre las láminas entonces me dicen no pero esa agua no cae por ahí el agua se mete entre las láminas eso no lo podemos evitar a menos que esté cubierto el agua se va a meter entre las láminas porque el agua se mete por todas partes en ese caso el agua se mete entre las láminas y no tiene manera de secarse se queda atrapada ahí se queda atrapada y esa agua entonces penetra y empieza a corroer el zinc de una manera más acelerada porque está siempre húmedo eso es siempre húmedo siempre húmedo el zinc se empieza a oxidar más rápido no hay aire en el ambiente y lo que ocurre es que se ocurren en las láminas galvanizadas lo que se conoce como las manchas blancas de óxido mucha gente las llama de que el hongo no es un hongo eso es óxido de aluminio perdón óxido de zinc que ha salido aceleradamente porque hay humedad retenida y atrapada entre las láminas o si son láminas pintadas de prepintadas el agua penetra la pintura oxida el zinc debajo de la pintura y se levanta la pintura entonces hay que tener mucho cuidado o especial cuidado con la manera en que se almacenan las láminas del techo sobre todo si las va a tener varias semanas almacenadas no comete ese error guárdelas bajo techo póngale un buen plástico que no se les meta el agua y aunque tenga el plástico revísela de vez en cuando porque a veces la condensación por si hay una zona fría en las noches suda por dentro de la lámina el plástico y se pueden mojar de todas maneras así que hay que tener cuidado con eso fíjense que aquí además de la lona plástica en el dibujo del medio de la lona impermeable tiene una elevación para evitar cualquier cosa si entra un poquito de agua que esa agua corra y no se quede estancada la manera correcta de transporte de las láminas de forma vertical para evitar que se vayan a romper algo así y generalmente recomendamos que sea entre dos personas cuando vamos a colocar la lámina hay que tener colocar la lámina correctamente las láminas canal ancho tienen una cosa que se llama corrugación anticapilar que es esta este doblez adicional por lo menos este es en el caso del techo F3 pero la F2 también lo tiene esa corrugación anticapilar que está aquí está hecha por algo no es un adornito en la lámina solamente lo tiene la última costilla la del borde y eso es para evitar que el agua pase por ahí ¿por qué? el agua en espacios pequeños camina sola yo le digo así el agua en espacios pequeños camina sola por ejemplo ustedes tienen que haber visto o tienen que haberse preguntado alguna vez en la vida cómo sube el agua a las pipas de la palma ¿sí? el agua sube por pequeños conductos de la palma porque son espacios muy pequeños y el agua camina sola hay una fuerza que se llama tensión superficial y eso se estudia en mecánica de fluido en ingeniería el agua sube por esos conductos y llega ahí arriba y se almacena ahí en los cocos así mismo en espacios pequeños en una lámina como esta el agua se mete a través de las láminas y por tensión superficial se va moviendo y va subiendo entonces es bien importante esa corrugación anticapilar lo que hace cuando se traslapa con la otra lámina es que evita que el agua siga subiendo por ahí ¿sí? como es un espacio más grande eso rompe la tensión superficial y el agua no puede seguir subiendo así que es bien importante que esa corrugación vaya por debajo y la lámina de traslape va por encima ahí como lo están viendo en el dibujo el traslape mínimo ya lo habéis mencionado de un pie de largo y colocar las láminas siempre en una dirección continua puede ser derecha izquierda o de izquierda derecha pero ojo con la corrugación anticapilar cuál debe ir por de arriba y cuál debe ir por debajo el siguiente punto importante es revisar el tema de los tornillos en nuestro caso vamos a utilizar tornillos que traspasan la lámina y se atornillan a la carriola el método más tradicional y más sencillo y es importante utilizar el tornillo de manera correcta no podemos dejar los tornillos flojos como está aquí ni lo podemos dejar apretarlos demasiado porque se deforma la lámina y puede tenderse a dañar el caucho de sello del material nuestros tornillos los tornillos que suministramos en HOPSA son especialmente diseñados para láminas de techo hay que tener cuidado con eso si puedo mostrarles aquí rapidito el tornillo tiene una doble arandela de metal la arandela que viene con la tuerca y la arandela que viene con el cauchito al apretar el tornillo esas dos arandelas de metal deslizan una sobre la otra y el caucho no se daña hay algunos tornillos que no tienen esa doble arandela de metal y se tiende a deteriorar el caucho si se aprieta muy fuerte así que hay que tener cuidado no necesariamente por apretar más se sella mejor hay que tener cuidado hay que apretar la manera correcta bien templado el tornillo pero sin sobreapretar si la lámina se está hundiendo estamos apretando demasiado la colocación de los tornillos es muy importante estamos hablando que se necesitan más o menos de 5 a 7 tornillos por metro cuadrado en el caso de la corrugación ondulada cada 3 crestas vamos a poner tornillos y siempre hay que poner tornillos donde hay el traslape entre las dos láminas o sea en los bordes en los extremos ahí siempre tenemos que poner tornillos podemos ir alternándolo una carrera hacia una carrera pero siempre debemos ir poniendo en el borde y para llevar un conteo si lo estamos haciendo bien así muy general de 5 a 7 tornillos por metro cuadrado ese techo que vimos hace un rato de 200 metros cuadrados estamos hablando que se necesitan mínimo 1000 tornillos para ese techo así que es importante esos tornillos vienen siempre en paquete de 10 así que estaremos hablando de 100 paquetes de tornillos para un techo de 200 metros cuadrados aproximadamente en el caso en el caso del techo canal ancho es básicamente lo mismo y aquí también tenemos que recordar en poner tornillos en los bordes en los traslapes para hacerlo adecuadamente muy bien aquí para ir avanzando importante los tornillos atornillarlos de manera adecuada hay herramientas que son especiales para atornillar atornilladores se llaman no necesariamente un taladro es un buen atornillador porque los taladros convencionales los de abrir hueco en las paredes o los que son de martillo tienen mucha fuerza y no regulan la velocidad no son de velocidad variable entonces es importante utilizar si vamos a atornillar muchas cosas utilizar un atornillador de velocidad variable para una correcta instalación de los tornillos cuando se instala el techo o atornillamos los tornillos apenas terminamos un concepto muy muy importante si se tiene que llevar algo hoy de este webinar que sea esto por favor instalamos las láminas atornillamos alguien tiene que subir a barrer de una vez en el mismo día barrer y limpieza eso es muy importante ¿por qué? porque la colocación de los tornillos genera partículas metálicas el tornillo corta por eso se llama punta de broca el corta el metal corta la carriola y va desprendiendo pedacitos de metal esos pedacitos de metal hay que barrerlos inmediatamente del techo y sacarlos de la canal también como vemos en este ejemplo porque se quedan allí y esas partículas de metal es lo primero que se oxida cuando llueve como son partículas de metal muy pequeñas están muy expuestas ellas se van a corroer muy rápidamente entonces es una aplicación o algo que hay que hacer inmediatamente el mismo día si se les olvidó la atornillaron ayer y se les olvidó hoy por favor mañana la primera cosa que va a hacer el instalador en el techo es barrerlo y limpiarlo adecuadamente también se puede lavar pero hay que asegurarse mirar y asegurarse que las partículas no queden pegadas porque ya se pegan rápido a la superficie de la pintura si no las barremos rápido pasa esto esto que ven aquí vemos las partículas empiezan a decir oye se está oxidando el techo pero si lo instalamos hace tres días no es que se esté oxidando el techo sino que las partículas de metal que quedaron sobre el techo quedaron expuestas y se empiezan a oxidar rápidamente esto pasa con las partículas de los tornillos pero sobre todo pasa con las partículas que dejan la flexible mucha gente corta las carriolas y las láminas allá arriba del techo con flexible todas esas chispas bonitas que tira la flexible eso que vemos allí esas chispas son partículas de metal incandescentes que quedan sobre el techo y apenas eso le queda un poquito de humedad se oxida entonces si no limpiamos el techo inmediatamente vamos a pensar que se está oxidando el techo cuando en realidad no es lo que está pasando y lo peor aún es que si no si se empieza a oxidar esas partículas sobre el techo pueden deteriorar la capa de zinc y la capa de pintura imagínense es algo terrible que está pasando porque dejamos esas virutas allá arriba y no una cosa tan sencilla como limpiar después de instalar finalmente aquí el corte de las láminas ya te lo habíamos mencionado anteriormente cuando cortamos con disco flexible pasa esto quedan rebabas feas ahí y el techo se empieza a oxidar en el borde es importante utilizar tijeras adecuadas para no afectar ese borde o mejor aún utilizar una lámina estándar traslapada o una lámina a la medida exacta que ya llegue si tenemos que cortarla por agua de razón de todas formas por ejemplo en este caso si la lámina quedó muy larga y la canal no hay espacio para meter la lámina lo recomendable es utilizar una tijera de corte aporteado si ya se cortó con disco flexible no hay terror limpiar bien con una lija el borde sacar el óxido todo eso y ponerle una capa de pintura de las que le vamos a mencionar ahora a continuación esto ya lo habíamos visto los tres tipos de caballete el liso F2 y F3 y el caballete para curvación corriente esto mejora muchísimo la estética en la parte de la instalación aquí ven como se ve un caballete ya colocado una pequeña muestra que tenemos aquí en el almacén este que está en el centro es un caballete liso lo que se conoce como el caballete caballete liso que solamente es una tira y ahí se le va dando la forma a esa tornilla pero más bonito se ve el caballete como que se dice formado caballete formado esto es lo que les había comentado anteriormente hay que evitar estos puntos no dejar las láminas al exterior descubiertas sobre todo si van a quedar mucho tiempo allí porque se van a deteriorar muy rápidamente y se va a deteriorar la pintura y se puede deteriorar pueden salir manchas y todo lo menos material que no queremos que pase sobre todo al principio en el caso de las láminas de aluminio también se manchan fácilmente si se dejan expuestas y se llenan de agua en este caso las manchas de aluminio digamos son solamente estéticas y en el caso de galvanizado pudieran ser estéticas pero en el caso de galvanizado si es más peligroso en el caso de aluminio son manchas estéticas pero no queremos con nuestro techo nuevo de aluminio se ve así manchado así que hay que tener cuidado con el almacenamiento antes de instalar esto es lo que pasa cuando tenemos las manchas en acero galvanizado material que estuvo almacenado con el agua que cuesta ahí 3-4 semanas cuando la fueron a poner el material llegó bien y cuando la pusieron entonces ya se veían manchadas así esto es algo que no queremos que ocasione sobre todo si estamos instalando un material nuevo así que tener mucho cuidado en la instalación y en el proceso completo como bien dice los residuos que ya les mencioné fíjense aquí se ve clarito en la foto son partículas usted se da cuenta fácil usted agarra un trapo limpio y seco y le pasa encima la lámina donde se ve el óxido y se va a dar cuenta que debajo el óxido salió y las partículas están pegadas a la pintura y si lo termina de quitar con el trapo debajo va a haber la pintura ese material si la pintura está debajo entonces no es óxido de la misma lámina son las partículas que se oxidaron ahí pequeño resumen de los tips claves de instalación separación recomendada de las carulas a un metro asegurar que las partes de arriba de las carulas estén a nivel mínimo 15% de pendiente recomendada tratar de evitar en lo más posible el disco abrasivo para no quemar el sin y la pintura y no dejar ese montón de partículas por ahí que se van a oxidar después los tornillos número 14 por 2 pulgadas de largo con doble alandela metálica funciona muy bien 5 a 7 tornillos por metro cuadrado utilizar un atornillador velocidad sobre todo si usted es una persona un profesional de instalación es mucho mejor utilizar un atornillador vale la pena la inversión si es inalámbrico mejor todavía es una belleza trabajar con inalámbrico con una buena batería utilizar las láminas medidas estándar para velocidad y evitar holguras tener holguras de medidas el traslape mínimo de 30 centímetros de un pie y para la estética del techo los caballetes formados son lo máximo nuestra última votación nuestra última encuesta una pregunta sencillita aquí para terminar con broche de oro adelante dice la pendiente mínima recomendada en techos es de pendiente mínima recomendada esta si me la pueden discutir un poquito algunos tal vez pero bueno nosotros recomendamos una y a veces hay otras personas que quieren utilizar un poquito menos un poquito más se puede hacer pero hay que tener cuidado solamente tener las precauciones del caso muy bien muy bien cinco segundos más muchas gracias por esa gran cantidad de preguntas de respuestas perdón a nuestra encuesta número cuatro vamos terminando entonces cinco cuatro tres dos y terminamos finalizamos la votación muchas gracias comparto los resultados para que veamos el catorce por ciento puso diez por ciento de pendiente cuatro por ciento once por ciento la mayoría si contestaron lo que habíamos recomendado nosotros quince por ciento mínimo en esta recomendación se puede poner menos sí se puede poner menos no lo recomendamos porque puede haber más posibilidades de filtraciones muchas gracias a todos por sus respuestas entonces ya para terminar nuestra presentación del día de hoy vamos a hablar un poquito sobre mantenimiento preventivo para mantenimiento de los techos hay muchas herramientas o muchas cosas que podemos hacer lo principal o mi principal recomendación para mantenimiento de los techos es inspección o sea tenemos que revisarlo aunque sea una vez al año recomendable dos veces al año darle una mirada sobre todo a los accesorios a los caballetes a las canales y esas cosas donde puede haber acumulación de basura hay que tener cuidado de eso y utilizar recubrimientos orgánicos o pinturas para mantener esa capa de zinc alejada del ambiente eso es bien importante porque la capa de zinc entre más tiempo esté alejada por ejemplo separada del ambiente por pinturas y otras cosas más tiempo de durabilidad le vamos a dar a nuestro techo entonces una vez hagamos esas inspecciones regulares hay que limpiar lavar y mantener eso lo mejor posible cualquier acumulación de tierra de suciedad en los techos va a provocar que la corrosión sea más rápida y más más rápida así básicamente así que hay que eliminar hojas eliminar todo ese tipo de suciedad de cobertura sobre el techo lo que les mencionaba una revisión visual mínimo una vez al año limpieza usted sabe que las hojas se acumulan el primer año usted se da cuenta de una vez que tanta hoja se acumula que tanta tierra se acumula y entonces lo va a querer hacer más a menudo después eliminar óxido con lija o cepillo colocar capas de pintura primaria o anticorrosivo en las zonas afectadas si hay algunas partes que tengan ya un puntito de óxido recomendamos ponerle un poquito de anticorrosivo a esas partes revisar los tornillos que los tornillos estén bien si hay que aplicar un poquito de impermeabilizante a los tornillos se aplica regularmente y eso se va haciendo mínimo una vez al año en esta recomendación si seguimos esas recomendaciones extendemos la vida útil de nuestro techo y bueno si se ha requerido o si hay algún sellador que ya está cuarteado por el sol o está muy raseco se quita ese sellador y se pone una capa de sellador adicional para evitar filtraciones en nuestras tiendas pueden encontrar gran cantidad de productos pinturas en este caso para ambas opciones tanto para la parte de protección contra la corrosión porque hay pinturas especiales para protección contra la corrosión eso es lo que llamamos los primarios o los minios son las que aumentan las que ayudan al zinc digamos así las que ayudan al zinc a proteger al acero y también tenemos pinturas de esmalte que son las que le dan belleza las que dan color las que dan resistencia los rayos del sol esas son las que las que se ponen encima de los primarios entonces de ambas tenemos dependiendo de qué grado de mantenimiento se le está dando al techo se usa una u otra pintura o ambas en el caso que es un techo que ya tiene un grado de corrosión hay que darle una capa de anticorrosivo primario primero y después una capa de acabado o esmalte al final es recomendable así como términos generales de no dejar los primarios expuestos al sol porque se deterioran más rápidamente que los esmaltes los esmaltes resisten más al sol aunque hay algunas pinturas hoy en día tres en uno dos en uno que traen la combinación de primario y esmalte en un solo un solo componente y los otros productos que son muy importantes tener a mano son los impermeabilizantes que generalmente se ponen después del esmalte o en áreas específicas que queremos asegurarnos de impermeabilizar en los techos o los selladores para la parte de las juntas por ejemplo en un flash si tenemos que reemplazar un sellador que ya está reseco se pone un sellador de esto ya en tubos de calafatear o impermeabilizante en ciertas áreas para asegurarnos de disminuir la filtración o evitar la filtración bien ya estamos al final de nuestra presentación aquí les voy a hacer un pequeño resumen de nuestras principales los principales aprendizajes del día de hoy la capa galvánica de recubrimiento de zinc es el factor más importante para la durabilidad de los techos acá en Hobsa les garantizamos la capa G60 recomendamos no utilizar mínimo no utilizar menos de eso y la selección de ese techo metálico incluye escoger entre otros la corrugación el tipo de material el color el calibre correcto del techo esto es un un menú bien variado de opciones que tenemos disponibles para ustedes a la hora de calcular la cantidad de láminas de zinc y de carriolas debemos considerar el largo de las láminas el traslape mínimo de un pie y la separación de un metro entre carriolas recomendamos una pendiente mínima de 15% utilizar materiales estándar o inventario facilita los cálculos y permite una rápida entrega y sin esperas se debe evitar almacenar las láminas de techo a la intemperie lo mencionamos hace un rato proteger de la acumulación de la acumulación de agua esto puede causar deterioro de las láminas no debemos cortar las láminas de techo utilizando corte abrasivo con calor porque deteriora la capa de zinc y pintura y siempre que se termina de instalar los tornillos o las láminas se debe limpiar la superficie para evitar lo que sería una corrosión prematura corrosión antes de tiempo básicamente muy bien entonces estamos en nuestro periodo entramos en nuestro periodo de preguntas y respuestas con mucho gusto a continuación entonces vamos a empezar este periodo de preguntas y respuestas gracias ingeniero muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy sí antes de empezar para darle unas aclaraciones sobre todo con la parte de certificación que nos están consultando el día de hoy al finalizar la tarde ustedes van a tener en los correos en donde se inscribieron para esta capacitación el video de esta capacitación junto con el link de la prueba de conocimiento que les da acceso al certificado de asistencia ustedes tendrán hasta la próxima semana hasta el próximo miércoles 29 de junio hasta las 7 de la noche para completar la prueba de conocimiento una vez ustedes terminen y aprueben esta prueba perdón esta prueba con un 70% de las respuestas correctas en dos semanas a ustedes se les estará haciendo llegar el certificado de esta capacitación en la sucursal que ustedes escogen para retirar el certificado también tenemos muchas consultas con relación a los anteriores certificaciones ya en las tiendas se encuentran los certificados de las capacitaciones que pasadas que dimos de algo y también la de los cielorrasos suspendidos así que también les tiene que estar llegando un correo donde se les informa que ya pueden pasar a retirar su certificado así que ingeniero tenemos muchísimas consultas así que estamos preparados con mucha agua porque tenemos muchísimas preguntas de nuestros clientes la primera pregunta es del señor Moisés Rodríguez él nos consulta él va a hacer un cuarto con cuatro aguas ¿a qué distancia se le ponen los puntos de soldadura en las carriolias empalmadas y qué tipo de soldadura puede utilizar? las carriolias empalmadas me imagino las carriolias te ha emboladas me imagino debe ser en realidad no es necesario ponerle puntos de soldadura a las carriolias empaladas pero si le quiere poner de toda forma puede ser para 50 centímetros un puntito por ahí para asegurarlas igual les puede meter unos tornillos también si las quiere asegurar no tiene que soldarlas en ese caso pero no hay digamos una recomendación para eso lo más importante es cómo se fije la carriola a la viga esa parte sí debe ser más precavida ya sea con soldadura o con algún ángulo algún accesorio que vaya soldado a la viga y a la carriola pero entre sí las carriolas cada 50 centímetros es un puntito mínimo para hacerlo así la hice yo en mi casa hice un pequeño techito así también no de cuatro aguas porque son un poquito más complicados de dos aguas solamente y los unimos como tubos así y les pusimos puntitos cada 50 centímetros más o menos gracias ingeniero para el área de playas áreas de mucha salitra y también bueno el área de mucha humedad ¿qué podemos hacer para que dure más el techo de zinc? perdón si ya está instalado obviamente no puede cambiar el techo lo que podríamos hacerle es un tratamiento de pintura tratamiento de pintura anticorrosiva primero si es un techo solamente galvanizado un tratamiento con un buen primario anticorrosivo y luego un acabado de esmalte para darle entre mayor capa de pintura ponga también eso aísla más el ambiente salitroso del techo y si en este caso puede pintarlo por debajo también le va a ayudar muchísimo pintarlo por debajo una sola mano por debajo es suficiente pero porque el ambiente de playa es muy agresivo así que entre más pintura le ponga mejor y esa pintura hay que renovarla cada cierto tiempo observarla si hay algún punto que esté fallando entonces removerla y poner mantenimiento anual por lo menos gracias ingeniero nos pregunta el señor Ovaldía ¿cuál es el calibre máximo que se puede hacer un zinc? nosotros hacemos en acero galvanizado hasta calibre 22 hasta calibre 22 y en aluminio calibre 20 es lo más grueso que podemos hacer en calibre 22 sería 0.70 milímetros 0.75 lo podemos hacer sin problema pero solamente en corrogación ondulada o solamente en corrogación ondulada en los canal ancho caldiero 24 solamente gracias ingeniero el señor Torres nos pregunta si las láminas pintadas también tienen la misma cantidad de zinc que las láminas estándar G60 correcto si es la misma el material base galvanizado es el mismo solamente que las esmaltadas tienen la pintura adicional las dos capas primario y acabado por arriba y primario por la parte de abajo correcto gracias el señor Rodríguez pregunta ¿cuál es la caída óptima de un techo en una cumbrera de 3 metros? la caída sería la pendiente me imagino recomendado 15% si le puede poner 20 o 25 mejor todavía digamos óptimo 20% gracias ingeniero nos pregunta sobre el aparato para medir el espesor de zinc si lo vendemos en HOPSA ¿cómo se llama? ¿dónde lo puede conseguir? es un aparato que no sé si lo ven no lo vendemos en HOPSA se consigue en el mercado no se consigue hay que importarlo no he visto nadie también se utiliza para medir espesores de pintura es un espesor de medición de película seca se utiliza para medir recubrimientos no metálicos o mejor dicho no ferrosos sobre el hierro en este caso se mide la capa de zinc o se miden las capas de pintura esto lo usa mucho la gente que miden pinturas también o que hacen trabajo de pintura especializada gracias ingeniero tenemos consultas sobre productos específicos que tenemos por ejemplo una consulta que no sé si es ¿qué tanta diferencia en valor tiene el precio de las láminas de aluminio versus el esmaltado? nos preguntan también ¿por qué ya no fabricamos galvalum? y si los nuevos colores de techos que usted mostró los colores terracota ¿cuál es la diferencia con relación también a los esmaltados de más alto igual? sí bueno en primer lugar la comparación del techo aluminio el aluminio contra el galvanizado es bastante más alto porque la materia prima es muchísimo más cara estamos hablando de exactamente no recuerdo el precio pueden escribirnos al whatsapp ahí 650 19 21 para los precios y ahí se lo van a dar inmediatamente pero si es considerablemente más alto ahora es considerablemente más resistente que el galvanizado no tenemos material galvalum disponible solamente nos concentramos en el galvanizado porque hay muchas variaciones en los suplidores de esos materiales entonces es muy difícil tener consistencia de materiales galvalum en lo largo del tiempo entonces preferimos como nivel como política acá utilizar solamente material galvanizado además de que el acero me parece que el acero galvalum tiene algunos aranceles de importación adicional también que lo hacen más costoso lo hacen más costoso y la última pregunta de los colores no tradicionales los terracota grafito son ligeramente más altos pero creo que muy poco que los colores convencionales ahí no recuerdo tampoco el precio exacto pero creo que lo tenemos publicado en la tienda en la página sí correcto pero también se lo podemos facilitar con mucho gusto cuando le enviamos al correo le mandamos las fotografías para que lo puedan ver en la página web esas pinturas no tradicionales son más resistentes a la corrosión o más resistentes a la intemperie o al sol que la pintura en los convencionales las pinturas convencionales es un poliéster regular y en el caso de los colores chocolates y oscuros así como esos terracotas es una pintura que tiene mayor resistencia a los rayos del sol y da un poquito más de resistencia por ese lado de durabilidad perdón gracias ingeniero nos pregunta el señor Dani tiene una casa embarriada compró cingo ondulado para ampliar pero no coinciden los canales ¿eso puede pasar? sí es posible es posible por diferentes no todas las máquinas de cingo ondulado son iguales de hecho nosotros tenemos dos máquinas de cingo ondulado y no todas encajan perfectamente es posible también que haya alguna diferencia en la resistencia del material y le dé ciertos comportamientos diferente en los extremos nos puede mandar un correo allí y me lo pasas Natalia y lo podemos ver en detalle para ver cómo lo podemos ayudar por ese lado gracias si el señor Dani por favor nos puede escribir a mercadeo arroba hobsa.com o también puede escribir directamente a la línea de whatsapp 65501921 para ver el detalle de su techo nos consulta el señor Rodríguez el super sim ¿a qué distancia se colocan las carriolas? ¿es igual? es igual la única diferencia con el super sim es que hay que tener un poquito más de cuidado cuando va a caminar en el techo es la única diferencia a veces recomendamos utilizar alguna tabla para moverse más fácil por el techo pero se puede usar la misma distancia o se puede usar un poquito menos la distancia pero no demasiado menos 80 o 90 centímetros o sea 10 o 20 centímetros menos para asegurarse de la pisada o sea de que pueda pisar bien y no tenga problemas el super sim tiene la ventaja que es un acero tan duro que si usted lo pisa mal y se achurra entonces va por la parte de abajo y lo golpea un poquito así con algo y regresa es como un resorte es un material tan duro que se comporta como un resorte y no se va a quedar achurrado ni se va a rajar un material súper resistente y en ese caso es muy ventajoso por ese lado pero sí puede disminuir los 80 o 90 centímetros a la separación de carriolas como un método preventivo o simplemente se pone un metro y se camina con algunas tablas sobre el techo sobre todo durante la instalación gracias ingeniero cuando hablamos del aluminio nos consultan en la ficha técnica donde se habla de la norma ACTMB 117 no se habla de la resistencia a la sal usted podría ayudar a nuestro participante a hablar un poquito de este tema él quiere saber dónde puede conseguir esa información sí esa es una pregunta que me han hecho varias veces he visto esa especificación por allí miren normalmente la prueba estándar para determinar resistencia a la corrosión es una prueba que se hace en una cámara de nieblas salinas esa cámara de nieblas salinas es un aparato cerrado donde se ponen muestras de metal allí y se someten a ciclos controlados de agua caliente vaporizada con sal agua salada salmuera como se conoce entonces eso se hace se ponen las láminas allí y se determina se ponen diferentes muestras y se determina a qué cada cuántos ciclos aparecen manchas de óxido o aparecen fallas en la madera de hecho a la lámina se le hacen unas rayas superficiales para ver qué tan rápido sale el óxido de esas rayas o de esas muestras esa prueba hasta donde yo tengo entendido se utiliza con materiales ferrosos es decir con láminas de acero galvanizado y prepintado no es usual que esa prueba se le haga a láminas de aluminio porque la lámina de aluminio es 100% aluminio o sea el 99% aluminio es la composición química y no hay nada que vaya a salir debajo el aluminio es tan resistente a la corrosión que desarrolla su capa impermeable superficial y no va a salir ningún óxido de la parte de atrás entonces no es apropiado por decir algo sencillo no es apropiado utilizar esa prueba de cámara de niebla salina en una lámina de aluminio no le veo el sentido así que me sé la respuesta porque lo he contestado anteriormente es una especificación que puede estar equivocada o puede tener un indicativo pero no es la mejor opción para ese material en particular gracias ingeniero no hablamos no hablamos casi nada de los techos transparentes tenemos varias consultas con relación a los tragaluces nos consultan si tenemos de los que embonan cómo se colocarían en el techo cómo debe ser esa junta el traslape correcto las láminas transparentes básicamente las más recomendadas son las de policarbonato tenemos en las tres corregaciones que vimos aquí hoy la ondulada la F2 y la F3 tenemos la lámina disponible para colocarla es importante utilizarla si se puede si es un área grande una galera algo así lo más conveniente es utilizar la lámina completa para que entre mayor cantidad de claridad y para que haya menos posibilidades de filtraciones si usted va a usar un pedazo solamente en una parte es importante utilizarla igual que la lámina de techo como si fuera una lámina de techo adicional pero lo que sí recomendamos es colocarle alrededor algunas líneas adicionales de sellador de unos hilos adicionales de sellador para evitar las filtraciones porque son puntos que frecuentemente tienden a tener filtración asegurar los tornillos ponerle buenos selladores a los tornillos pero las láminas que tenemos en inventar en las tiendas coinciden con las corregaciones de techo de cinta gracias ingeniero nos pregunta el señor Daniel el largo máximo recomendable de la lámina es según el tipo de calibre lo más importante para el largo de la lámina es la facilidad de la manipulación básicamente si es una lámina muy larga hay que manipularla entre varias personas y puede ser un poquito peligroso subirla al techo digamos que estándar recomendado 20-24 pies de largo como máximo si es más de eso recomendamos que sean dos láminas traslapadas para facilitar la instalación y facilitar el manejo porque cargándolas así entre dos personas se les puede doblar en el medio ahora bien si si usan un calibre más grueso lo pueden tal vez usar manipular más fácilmente pero van a ser más pesadas y necesitan más gente para moverlas entonces yo diría que más de 24 pies ya que se piense en dos láminas traslapadas gracias ingeniero tengo dos preguntas un poco relacionadas una es del señor Mora que nos perdón el señor Morán Jorge Morán lo dice cuando se pone el techo galvanizado es recomendable pintarla de una vez para evitar el óxido y otra consulta es con relación a los cortes del señor Oscar cuando se hacen esos cortes en las láminas o en los accesorios que recomendamos para proteger el área de corte donde se pierde el anticorrosivo y el galvanizado como resultado de haber cortado la pieza son dos preguntas parecidas pero una tiene que ver con techo galvanizado nuevo porque no no dice si está hoy en día ya hay pinturas apropiadas o digamos disponibles para pintar el techo nuevo el techo galvanizado nosotros suministramos techo sin aceite o sea que no es aceitado así que es fácil de pintar igual habrá que limpiarlo de cualquier contaminación antes de después que se instaló y si hay pinturas que están disponibles hoy en día para pintar el techo galvanizado anteriormente era difícil conseguir adherencia entre las pinturas comerciales por eso hace más de 10 o 20 años atrás no había pinturas con buena adherencia a la superficie del zinc porque la superficie del zinc es muy lisa entonces no tiene la pintura como quien dice no tiene como agarrarse y pasaba frecuentemente que se despellejaban las láminas la pintura se levantaba con el tiempo y a veces mucha gente lo que hacía que le ponía vinagre una mezcla de vinagre de ácido ácido muriático para corroer el zinc y entonces que creara superficie de anclaje eso no es recomendable hoy en día ya hay pinturas que se dicen así directo galvanizado y que se pueden utilizar con el material nuevo digamos como una manera de poner el color que usted quiere sobre una lámina de zinc nueva si solamente es por tema de zinc se puede pintar de estética pero no se puede pintar inmediatamente hoy en día con los colores que hay disponibles y en el segundo caso si hacemos los cortes con tijeras apropiadas de ojalatero y tijeras de trabajo de techo de ojalatería no es necesario proteger nada de los bordes esos bordes quedan cortados naturalmente se le puede poner un poquito de pintura al borde porque siempre es un borde nuevo pero en el caso que sean cortes hechos con lijadora o con flexible en ese caso si recomendamos digamos lijar los bordes o sacarle lo quemado hasta cierto punto y ponerle dos capas de pintura tanto la capa de anticorrosivo y la capa parecida del color del techo porque si no se va a ver el borde cortado pintado pero si el tema de los cortes así con flexibles es ese porque quema la capa de zinc y la capa de pintura gracias ingeniero tengo consultas de la señora Miriam y el señor Ángel muy parecidas nos pregunta ¿las canales se pueden utilizar en techos ondulados? y el señor Ángel pregunta no le quedó muy claro si las canales se pueden usar en los cuatro tipos de techos CCF2 Tejagala sí correcto en realidad sí se pueden usar para todos ellos si me permiten aquí voy a levantarme y voy a dejar de presentar para que se vea mejor un momentito y voy a levantar un momentito aquí para que veamos el tema de la canal rápidamente sí aquí está sí la canal es independiente de la forma del techo en este caso la canal estándar esta que tenemos disponible ella como va independiente no tiene nada que ver espero estar hablando de la canal de recoger el agua ahora a lo mejor me estaban preguntando de la canal de inicio lateral que puede ser Natalia ahora que lo pienso puede ser que esté preguntando de la canal de inicio lateral esta pero no especificaron a qué canal se refería sí puede ser te voy a responder las dos cosas la canal de agua con cualquier techo eso no tiene ningún problema se puede utilizar con cualquiera de los techos el canal de inicio lateral que se pone en el borde del techo también se puede utilizar con cualquiera de los techos tanto con el techo ondulado CC el F2 el F3 y la tejagada que fue para el cual se diseñó este accesorio si se dan cuenta él va en el borde sin ningún problema y le da vistosidad a este borde del lado de sin ningún problema gracias ingeniero nos preguntan la lima onda si hay una lima onda existente cómo se realiza el mantenimiento preventivo de una lima onda la lima onda hay que dejarla expuesto lo más posible al final la lima onda es como si fuera un canal es un canal que va en el en el punto donde dos techos se encuentran bajando dos puntos se encuentran bajando mucha gente ahí pone una canal y ese canal lo que hay que hacer es dejar un espacio suficientemente amplio para meter la mano y limpiarla después eso es bien importante nosotros tenemos una lima una canal lima onda estándar que utilizamos en nuestra en nuestras tejagalas que es una lámina que tiene esta forma pero es una canal que tiene la forma así en V y ella se pone recogiendo los dos techos de los dos lados y queda muy llanita así que es fácil de limpiar ahí en ese caso y eso se puede utilizar para eso gracias ingeniero ya que está ahí tenemos muchas consultas con relación a la distancia o cuánto se deja al final del techo para poner una canal ¿hay alguna recomendación o cómo sería y cómo se instalan esos ganchos? la canal generalmente va pegada contra la última carriola entonces si tenemos la carriola ahí es fácil de guiarnos pero si no tenemos la carriola o tenemos la carriola muy lejos lo importante con la canal estándar es que queden por lo menos unas tres o cuatro pulgadas libres aquí para meter la mano porque aquí yo voy a meter la mano para hacer mantenimiento entonces el techo debe pasar aquí como unas dos pulgadas máximo para que queden más o menos un poco antes de la mitad de la canal y el agua caiga rebote aquí y pueda salir y de esa manera nos queda espacio para meter la mano y limpiar la canal fácilmente no debemos dejar la lámina muy metida allá al borde porque después es imposible limpiarla la canal se llena de tierra se llena de hoja y no se puede limpiar así que tenéis mucho cuidado con eso dejar espacio suficiente libre aquí para meter la mano gracias ingeniero y nos pregunta el señor Jaime ¿las canales estándar funcionan para todas las pendientes del techo? sí la canal estándar es independiente de la pendiente más bien es dependiente o funciona no dependiendo del tamaño del techo si es un techo de 100 metros cuadrados 50 metros cuadrados máximo podemos usar la canal estándar si es un techo más grande o sea si el área total del techo que va a tirar agua en esta canal es más de 150 metros cuadrados tal vez haya que hacer un cálculo especial y entonces buscar una canal especial diseñarla o también si la canal por ejemplo si es un techo de dos aguas perdón si es un techo si es una canal a la que le caen dos techos por ejemplo como la aplicación clásica es el muro que da con mi vecino en ese caso voy a recibir en ese caso se hay que hacer una canal especial pero si es una canal de frente no más de 150 metros cuadrados de techo total que va a tirar agua aquí funciona la canal estándar y en la canal estándar cuando se instala con los ganchos que agarran en esta parte de aquí se le tiene que dar inclinación o sea la canal no puede quedar horizontal sino que haya una leve inclinación de 1 o 2% dependiente para que el agua corra gracias ingeniero una consulta si van nos pregunta el señor Ábrego si vamos a cambiar todas las láminas del zinc ¿hay que cambiar las carriolas porque ya han sido perforadas? no necesariamente las carriolas son elementos que tienen una durabilidad larga eso generalmente a menos que visiblemente se vea la carriola corroída o ya muy afectada por la corrosión entonces no es necesario cambiar se pueden atornillar siempre se va a buscar un espacio nuevo donde atornillar donde poner los tornillos nuevos gracias ingeniero ¿qué pasa? varios de nuestros clientes nos han preguntado ¿qué pasa si no lo hacen a un metro ese distanciamiento de la carriola 1.20 1.10 ¿qué pasa? no pasa nada simplemente hay que tener un poquito de cuidado cuando se va a caminar en el techo generalmente cuando vamos a caminar en el techo siempre uno ve la línea de tornillos y camina por allí por la línea de tornillos donde está en el techo eso es más que todo es para distancias ya mayores de un metro cincuenta por allá donde puede haber problemas de que se va imagínense un metro cincuenta usted dar un paso de un metro cincuenta arriba del techo es problemático y además de que puede haber problemas de carga en galeras muy grandes en galeras muy grandes pero en residencias un metro diez un metro veinte no tiene ningún problema gracias nos pregunta la señora Issa si colocamos peso sobre el techo como antenas aires acondicionados paneles solares ¿cuál calibre en casa sería el indicado o hay que hacer algún apoyo extra o algo? debería poder utilizarse el mismo calibre estándar veintiséis si se quiere tener un poquito de seguridad se puede usar veinticuatro ¿por qué? porque todos estos accesorios que se han mencionado de antenas de paneles solares ellos deben ir anclados a la estructura de carriolas el techo no debe influir uno tiene que buscar los puntos de anclaje a las carriolas traspasar la lámina de techo y anclarse a las carriolas eso debe ser independiente de la lámina de techo que tenga si va a hacer mucho trabajo ahí y va a tener algo y lo puede poner desde el principio calibre veinticuatro va a tener más seguridad más resistencia en el área esa de trabajo donde se va a instalar pero si no funciona perfectamente anclándolo a la estructura de carriola hay que buscar los puntos adecuados gracias ingeniero nos pregunta el señor Edwin hace unos meses realizó un volado en su casa luego de terminado colocó su respectiva canaleta y todo pero el techo tiene un goteo que recorre por debajo del zinc desde el borde donde va la canaleta de forma inversa casi inexplicable el fenómeno nos dice ya que tiene una buena pendiente y la canaleta está bien atornillada tendríamos nosotros o algún conocimiento que le podríamos pasar al señor Edwin de por qué este fenómeno será que la pendiente no fue la óptima en la uva va hacia arriba como quien dice es lo que entendí también entendí es inexplicable así sin verlo es difícil muchas veces las goteras vienen de puntos que uno ni se lo imagina vienen de un lugar distante que si no hasta analizarlo muy bien allí no se puede determinar lo que recomendaría es que se puede mandarnos al correo de mercadeo una foto de la aplicación por lo menos para verla y ahí estamos en contacto para ver si le podemos recomendar algo gracias ingeniero hace un momento hablamos del área de salitre ahora el señor Efraín nos pregunta una instalación de techo en un área donde existen muchos árboles ¿qué tipo de láminas se requieren o qué recomendación le podemos dar? si hay muchos árboles el problema principal puede ser exceso de humedad o sea que haya mucha humedad y que haya residuos de los árboles sobre el techo es decir muchos árboles sueltan como resina o sobre todo las hojas obviamente pero también además de las hojas y de frutos si es un árbol de mango le van a caer mango por lo menos un par de meses al año le van a caer mango encima del techo pero algunos árboles también sueltan como unos residuos algunas algunas resinas algunas pastitas así lo más importante si está muy cerca y le está cayendo hay que darle mantenimiento más seguido y el mantenimiento básico en este caso es limpieza quitar esas hojas y quitar todo lo que se vaya acumulando ahí para no dejar que porque cualquier materia al extraño que quede ahí sobre el techo que se vaya acumulando va a ocasionar corrosión acelerada en el techo gracias ingeniero nos pregunta el señor Ventura ¿cómo se identifica comercialmente las láminas de zinc versus aluminio versus galvanizado? la de zinc y galvanizado es lo mismo eso es lo mismo o sea lo decimos láminas de zinc pero realmente son láminas de acero recubiertas de zinc lo que pasa es que uno las conoce comercialmente como láminas de zinc zinc y galvanizado es lo mismo y las láminas de aluminio usted la va a sentir mucho más liviana se siente más livianita y el material es mucho más brillante digamos así a simple vista es mucho más brillante la lámina de aluminio se nota a simple vista es muy livianito pesa un tercio de lo que pesa el acero así que ahí muy rápidamente uno se da cuenta que es aluminio otra prueba que pueden hacer rápida el aluminio no es magnético si tiene un imán a mano usted le pone el imán si no pega el imán es aluminio obviamente gracias ingeniero tenemos preguntas con relación a los tornillos ¿qué se recomienda para sellar los tornillos? nos pregunta el señor Nestalí también tenemos esta misma pregunta del señor Miranda para impermeabilizar tornillos hay dos cosas con los tornillos primero al inicio cuando se instala el tornillo apretarlo bien eso es importante y en la cabeza del tornillo poner un poquito de sellador en pasta o algún sellante de tornillo especial no la pintura impermeabilizante que se pone en el techo o en áreas amplias sino una pasta especial de sellar el tornillo en la cabeza eso es más eficiente más eficaz y lo otro es que con el tiempo los tornillos aflojan sobre todo en láminas de techos metálicos los tornillos se pueden aflojar por vibraciones entonces hay que ir revisándolos por lo menos una vez al año cada dos años revisando los tornillos y darle eso apretadita para evitar eso y cuando se hace ese apriete entonces volver a ponerle un poquito de pasta alrededor de la cabeza del tornillo no demasiado porque se pone algo muy feo ahí muy grande pero un poquito de pasta un puntito de pasta ahí en la parte de ahí y se llabre con alrededor gracias ingeniero nos preguntan ¿cómo se fija el flashing a la pared? el flashing a la pared se puede utilizar con un tornillo dependiendo de que sea la pared tornillo de concreto en ese caso no es necesario tan fuerte puede ser algún clavo o algún adhesivo también se puede pegar porque el flashing es una lámina muy delgada es lámina del último calibre del techo es lámina calibre 26 así que es muy delgado si se pega contra una carriola por ejemplo o contra algo de metal se puede usar remaches también eso depende por eso digo depende de que sea la pared si es una pared de concreto mucha gente también corta el concreto aquí y meten esto y le ponen mezcla de concreto aquí también para asegurarse 100% de que el agua no se meta entre la pared y el material así que hay varias maneras de hacerlo ingeniero nos pregunta el señor Julián el traslape correcto sería la parte corrugada abajo y la parte lisa arriba la parte corrugada ah de la lámina de techo de la lámina de techo la parte que tiene la ondulación en el borde esa va por debajo es correcto déjenme ver si tengo una laminita aquí a mano permítame un segundo un momento así que perdón el ruido aquí se ve en la parte esta que está acá esta es la parte del techo F2 que tiene la ondulación esa adicional esta es la corrugación anticapilar esa parte va por debajo la parte que no tiene la corrugación anticapilar es la más corta esa es la que va por arriba así es gracias ingeniero el traslape es de un pie nos pregunta la señora independientemente del largo que tenga el techo si independiente lo importante es que en ese pie de traslape hay una carriola de soporte si no queda en una carriola de soporte va a haber que pensar en un poquito más largo hay que analizar el techo las carriolas como quedaron antes de de pedir las láminas o cuando se va a planear el techo si el soldador está instalando la estructura dice no las carriolas van a quedar en estas posiciones más o menos hacer un aproximado y con un pie suficiente siempre y cuando quede una carriola de apoyo ahí no debemos dejar ese traslape en el aire entonces si la carriola no queda ahí hay que hacer el traslape más largo gracias ingeniero tenemos preguntas con relación a los óxidos primero nos pregunta el señor Ingemar cuando se oxida después de después de puesta el zinc nuevo que debería ser al óxido o sea si se oxida por efecto de las partículas que no se limpiaron imagino si porque está nuevo si está nuevo no se tiene que oxidar si se cortó si se cortó con disco abrasivo y no se limpió o no se limpiaron las virutas esas del metal después de instalar los tornillos lo recomendable es que no importa cuando lo haga hay que hacer o sea si no se hizo al principio hay que hacer inmediatamente se den cuenta de que ese es el problema después de cierto tiempo esas partículas van a pegar a la lámina del zinc va a ser un poco más difícil sacarlas al principio con la escoba se barra y sale facilito después de una semana o dos semanas esas partículas se van a pegar sobre todo si el techo es esmaltado se van a pegar al techo y entonces en ese caso lo que yo recomiendo es una escoba de cerdas suaves o un cepillo suave no un cepillo de metal de alambre sino una escoba pero que sea plástica y hay que hay que fregar como quien dice el techo con agua y un poquito de jabón suave nada de potasa muy fuerte sino un jabón suave jabón de fregar puede ser bien suavecito una alabaza grande se hace de eso y se va lavando el techo hay que rasquetear todo eso y sacar esas partículas porque ya les digo después de cierto tiempo esas partículas oxidadas se van a pegar al techo dale a segunda limpieza ver como queda la pintura si está la pintura bien ya se deja así si la pintura ya se ha pelado en ciertos puntos entonces hay que retocar la pintura o darle una capa de impermeabilización gracias ingeniero nos preguntan que recomendaríamos para un techo que sea oxidado en la parte final cambiarlo completamente o cortar la parte afectada y protegerlo con los componentes necesarios si se puede cortar si es solamente una parte que está eso pasa mucho cuando hay de pronto queda algo que está apoyado ahí o si esa parte estaba sucia acumulada de tierra se puede cortar un segmento de un metro y medio dos metros de largo y colocar entonces hay un segmento de lámina nueva traslapado por la parte de abajo si es la parte final o por la parte de arriba si es la parte superior gracias ingeniero nos pregunta el señor José en un volado de tres aguas con tejas pero no dice qué tipo de teja es se puede ampliar hacia la parte trasera de la vivienda con un techo de teja galvanizado repítelo por favor la parte inicial en un volado de tres aguas con tejas se puede ampliar hacia la parte de trasera de la vivienda con techo de tejas galvanizadas como sería ese traslape ahí me imagino que debe ser una teja de arcilla y quiere poner una teja galvanizada o no sé si será bueno deben ser dos tipos de techos diferentes o puede ser una teja de fibrocemento habría que tener un poquito más de información para poder responder esa pregunta de pronto también que nos mande algún diagrama mercadeos arroba oxapanamá es oxa.com y ahí podemos recomendarle algo con más certeza gracias ingeniero nos pregunta el señor Edwin los calibres a menos no son más gruesos ya que llegan a 1.62 calibre 26 y el calibre 22 a .71 según la SWG es así en los números de los calibres funcionan inversos entre más grande es el número de calibres más delgados en material por ejemplo el calibre 26 es más delgado que el calibre 22 y así sucesivamente eso funciona de esa manera es un número de identificación solamente es como el nombre pero no no tiene una relación directa lo que sí es cierto es que el material más delgado los números de calibre son más altos gracias ingeniero nos pregunta el señor Ovaldía las láminas de aluminio solo se hacen tipo CC o también se pueden hacer F2 también se puede hacer F2 correcto CC y F2 se puede hacer F3 si no lo hace pero F2 gracias el señor Orlando nos pregunta si él quiere utilizar tensores en el techo ¿a qué distancia se coloca por lo ancho del techo? no somos alineadores para que las carriolas no se pandeen eso es más que todo necesario cuando la carrera los distancia entre los apoyos las carreras son muy muy largos más de 5 6 metros en distancia total la separación de los caballos como dicen en ese caso a L tercios debería ponerse mini como mínimo a L tercios o sea cada tercio de la distancia total de la carriola gracias ingeniero nos preguntan si la pintura se puede utilizar con pistola de compresor para pintar techo si se puede usar es una manera un poquito complicada porque va a tener pintura volando en el alrededor hay que tener un poquito de cuidado sobre todo si hay automóviles o cosas por ahí que se puedan manchar más recomendable es el tema de podría ser no pistola convencional de tanquecito sino un Herles que difunde menos el material es menos atomizado o el sistema de rodillo si se puede con rodillo y brocha es lo mejor porque hay mayor contacto entre la pintura y la superficie si se puede usar la convencional la pistola convencional esa es la respuesta pero hay que tener cuidado porque se te pueden manchar otras cosas por ahí gracias ingeniero nos pregunta el señor Rivera él quiere soldar dos carriolas de 6 cara con cara no el que va empotrado de qué longitud debe ser el cordón de la soldadura y qué distancia se debe dejar entre ellas bueno esa es una una pregunta un poquito estructural no podemos hacer una respuesta general para todo eso en general yo no pondría cordones de menos de una pulgada o sea tres cuartos de pulgada de los cordones cada cada pie de distancia de separación esto es algo como que dice así muy general porque habría que haber un análisis más completo de la capacidad necesaria de ese cajón que quiere formar así eso dependiendo de la estructura o de las cargas que va a tener se puede ser más se puede requerir más o menos soldadura así como general yo no pondría menos de cordones no menos de tres cuartos de pulgada de largo gracias ingeniero nos preguntan la señora linda si las diferentes corrugaciones tienen alguna aplicación específica para cada una o uno la compra indistintamente se den el gusto si no no tiene ninguna aplicación es un tema estético de cómo se ve una con la otra muchas veces nos sorprenderíamos ver hay techos metálicos con la corrugación ondulada que se ven espectaculares igual con la corrugación F2 o sea un techo metálico no tiene por qué ser feo un techo metálico bien instalado con los accesorios apropiados y con todos los aditamentos requeridos le va a dar una belleza muy buena en un techo sencillo e independientemente no tiene ninguna aplicación particular cualquiera se puede utilizar gracias ingeniero nos pregunta el señor Nelson y bueno también la hemos visto en otras consultas cuando se instala el techo nuevo se puede impermeabilizar en las juntas algún tipo de silicón o algún otro producto en las juntas si hay traslapes se puede poner por debajo en el traslape dos hilos de sellador con pistola de calafatear para asegurar que no haya retroceso de agua y sobre todo si las pendientes son bajas allí se puede coler o también hay unos sellos que venden elastoméricos que se van quitando así y se ponen en medio de las dos láminas para evitar la capilaridad de agua por esas juntas y sobre todo en la parte en el exterior para que no suba el agua gracias ingeniero nos preguntan de cuánto es el máximo que debe poner los bajantes en los caños de agua pública los bajantes en un techo en un techo o los bajantes de las canales en la canal estándar por ejemplo que nosotros vendemos vendemos un pedacito de canal que viene con un tubito aquí muchas veces eso depende de la aplicación en particular pero si puede poner dos como mínimo en el techo ese que les dije hace un momento de 100 metros cuadrados 150 metros cuadrados serían dos bajantes como mínimo algunas veces no se pueden poner dos sino que solamente se puede poner uno porque el agua solamente puede correr en una dirección en ese caso uno puede funcionar pero ya yo sí recomendaría utilizar una canal especial con un tubo una salida de cuatro pulgadas para asegurarse que no va a tener problemas de que la canal se llene demasiado eso es lo que hay que tener cuidado gracias ingeniero ya que está con las canales el señor Eric nos pregunta el soporte que se utiliza para esas canales y también nos preguntan ¿qué pendiente debe tener una canal estándar? la canal estándar se soporta con unos ganchos disculpen que no traje la muestra de ganchos aquí en la presentación estaba es una pieza de metal que se atornilla aquí atrás una pestañita que se atornilla o se remacha aquí atrás y que engancha aquí adelante acá adelante no se puede ningún tornillo solamente se traba aquí viene una barrita horizontal que queda remachada aquí y enganchada acá adelante y tiene una tira de metal que sobresale esa tira de metal se pone por arriba del techo y se atornilla la tira de metal en la distancia correcta a la carriola por arriba del techo del zinc o se puede utilizar uno de los techos del zinc que ya estén ahí arriba entonces con esos ganchos a diferentes distancias se van poniendo como cada tres o cuatro pies se le da la inclinación hacia un lado o hacia el otro con la misma posición esa inclinación es mínima uno por ciento dos por ciento de pendiente o sea dos centímetros en cien en cien centímetros entonces uno o dos por ciento es suficiente una pendiente pequeñita eso es como un octavo de pulgada en diez pies más o menos más o menos para que tengan una idea es un poquitín nada más con esa pendiente pequeñita ya el agua tiene inclinación y el agua sale espaciente pero hay que asegurarse de que la tenga y si hay una canal que va mitad para un lado mitad para el otro lado la mitad para acá hay que hacerle el corte para que tenga pendiente un otro lado y la mitad para allá para que tenga salida para el otro lado pero debe ser mínimo uno por ciento de pendiente gracias ingeniero el señor Carlos nos dice que le instalaron un cien y en todas las áreas que tuvo en contacto con el retaqueo se oxidó en menos del MIS y supuestamente era un buen cien algunas veces pasa con el retaqueo recuerden que el material o la arena que se utiliza en el retaqueo es arena de mar y esas arenas a veces tienen sales entonces muchas veces he visto ese caso también que en el contacto con el retaqueo aun cuando tenga el cemento que es alcalino y que reduce un poquito eso tenemos presencia de sales en la mezcla esa de la arena del retaqueo que se utiliza entonces realmente retaquear usa una mezcla pobre poco cemento entonces queda mucha arena y la arena tiene sal y ese material ese contacto ahí de metal con no metal y si el no metal tiene sales origina ese caso en particular en ese caso lo que se puede hacer es antes de retaquear poner una capa de pintura adicional en la parte de esa zona para aislar un poco más el material de la mezcla esa de retaqueo gracias ingeniero señor Antonio nos pregunta tornillos para las cubiertas de aluminio en el caso de instalar en áreas de playas se recomiendan tornillos de acero inoxidable para instalar el techo de aluminio en cualquier aplicación no solamente en casa de playa se deben utilizar tornillos de acero inoxidado si pone tornillos de acero galvanizado convencionales se van a oxidar los tornillos primero y eso no se quiere porque el tornillo es algo que debe durar bastante y va a tener corrosión o filtraciones por el tornillo así que siempre que se instale un techo de aluminio pida tornillos de acero inoxidado que tenemos disponibles ingeniero hace un momento usted habló de que el techo de aluminio es uno de los mejores nos pregunta señor José el tiempo de vida útil de un techo de aluminio aproximadamente yo he visto techo de aluminio de más de 20 años como nuevo como el primer día o sea el techo de aluminio nos acabamos todos nosotros y el techo continúa y eso es muy muy duradero gracias ingeniero el señor Villarreal nos pregunta al utilizar tejagala en la cumbrera utilizó cinta asfáltica de 20 centímetros han pensado hacer una caballetera para estas parece que la cinta al tiempo se despega y le salen las goteras imagino que para las para las las limas altas en tejagala es difícil el caballete estándar de tejagala funciona para eso lo único que quedan aberturas y es bien difícil hacer un caballete estándar para eso porque todos los techos tienen inclinaciones diferentes entonces y de allí si se pudiera hacer un caballete estándar no va a sellar aromáticamente así que se debe seguir utilizando algún producto para el sellado de las dos uniones o poner antes de las tejas poner un pequeño flashing por arriba metálico para evitar la filtración gracias ingeniero el señor Jaime nos pregunta hay un techo muy deteriorado es mejor quitar el techo viejo o colocar uno nuevo y colocar sobre el viejo un techo nuevo que es lo más recomendable todo depende del tiempo y del riesgo que se quiera evitar porque un techo si está muy deteriorado se puede poner un techo nuevo encima en ese caso habría que hacer una evaluación de la estructura como está la estructura de soporte del techo que aguante el peso adicional si la estructura es de madera y está muy vieja ahí no lo recomendaría otra opción es que se puede colocar sobre el techo viejo algo que no hemos hablado aquí que son las termoláminas la termolámina es una lámina de fondo que se corta con la forma del techo viejo se pone encima del techo viejo una lámina de fondo creo que es como dos pulgadas de grueso y encima se pone otra lámina de metal nueva entonces le queda un techo sándwich de mucho aislamiento y no tiene que quitar el techo viejo el techo viejo queda independiente esa es una opción buena porque no hay que quitar el techo pero es una opción un poco costosa lo más económico en ese caso siempre quitar el techo y colocar uno nuevo pero todo depende si no puede tener ese techo abierto hay que hacerlo con mucho cuidado porque hay que ir reemplazando las láminas poco a poco es un poquito delicado gracias ingeniero nos preguntan con qué podemos recomendar para cortar la hoja de zinc de aluminio tijeras tijeras ahí no hay de otra es lo mejor cortar la lámina de aluminio con tijeras gracias bueno tenemos preguntas si tenemos las tijeras eléctricas creo que no están disponibles pero no por ahora no si la tuvimos era bueno era una un accesorio que se colocaba en la punta del taladro correcto sí nos pregunta el señor hidalgo hasta qué media de largo máximo puede llegar la lámina de super sin F2 roja creo que el largo máximo que las tenemos disponibles 22 pies si no me equivoco o 24 se puede hacer ese largo se puede tener un poquito de cuidado en el transporte y en el manejo ya tenemos estándar más de eso no la recomendamos gracias ingeniero nos pregunta el señor Antonio la manera correcta de hacer el pegue del caballete F3 en un techo de tres aguas ahí hay que jugar un poquito con los cortes de la tijera de hojalatería hay que hacer un trabajo de hojalatero ahí es difícil explicarlo aquí pero habrá que hacer cortes en diagonal dependiendo de las inclinaciones del techo habrá que hacer cortes en diagonal en el caballete para poder unirlo en ese caso muy recomendable es que dejar pestañitas y dejar chapas para colocar remaches y después que ponemos eso entonces sellar por debajo se puede poner hilos de sellador o si se quiere poner algo encima se puede poner la cinta de esta fáctica que viene con color también del techo pero es difícil explicar para un caso muy particular habría que ver caso por caso y ver cómo es la geometría en todo caso gracias ingeniero nos pregunta el señor Marville para remover el óxido en las láminas de zinc ¿se puede utilizar algún removedor de óxido para poder pintarlo? si la lámina de zinc ya se ve el óxido del material va a ser difícil removerlo porque ya está afectado ya está en la capa de la lámina de acero entonces en ese caso limpieza mecánica es lo mejor o sea con lijas y con cepillos sacar en lo que esté suelto sacarlo y encima de eso que esté suelto entonces poner algún anticorroso que sea tolerante a la superficie o tolerante a óxido en la superficie que convierta un poquito eso y que trabaje en el tema de protección anticorrosida hay varios disponibles puede acercarse a las tiendas o ver nuestro catálogo y ahí puede ver varias opciones disponibles ingeniero nos preguntan si el super si se puede utilizar en galeras si se puede utilizar en galeras tenemos varios clientes que lo han utilizado en galeras inclusive tengo un cliente en el área de azuero que tiene una galera de super sim rojo una galera que almacena en sal allá la gente de fencospa allá en azuero se puede utilizar sin ningún problema así mismo donde se usa el sim de metálico calibre 26 se puede utilizar el super sim también hay que darle su mantenimiento regular y todo lo demás obviamente no se puede abusar de él hay que ver el tema de la separación de las carriolas habrá que apoyarlo más cerca pero funciona perfectamente ingeniero nos pregunta el señor Daniel una pregunta interesante dice que al comprar las láminas se garantizará la longitud solicitada o vienen con dos pulgadas menos como los chinitos las máquinas de corte están digamos graduadas para la medida que nos pide el cliente y eso es lo que se establece hay tolerancias en el corte pero esas tolerancias son de milímetros más o menos cinco milímetros en el largo algo así por el estilo si hay alguna diferencia mayor de esa es por algún error que haya ocurrido ya sea en el ingreso de las dimensiones en el sistema o alguna falla de la máquina y en ese caso respondemos por las garantías que haya que dar pero regularmente hay una tolerancia pequeña para eso gracias ingeniero nos pregunta el señor Eric después de colocar el zinc ¿se debe pintar inmediatamente o en qué tiempo después o se puede dejar así o apenas uno ve el óxido ¿cómo sería ese tiempo? si se puede pintar inmediatamente y tiene la facilidad de hacerlo hágalo de una vez es decir una lámina galvanizada que no tenga pintura si es una lámina esmaltada nueva no es necesario pintarla de una vez sino eventualmente después de cuatro o cinco años cuando ve algún tipo de deterioro de la pintura lo que sí es importante es mantener la limpieza y todo el mantenimiento del techo gracias ingeniero nos preguntan cuando se colocan los tornillos al techo han visto que colocan parches por ejemplo de la marca Alumbam ¿esto está bien? digamos que no es la mejor manera a veces eso pasa porque la gente está como no consiguen las goteras por ejemplo no saben dónde salen las goteras entonces lo mejor que hay sospecha de un tornillo lo mejor es cambiarlo sacarlo y poner un tornillo nuevo y entonces sellarlo muchas veces el tornillo ya está deteriorado ahí y no se puede sellar eso es mejor que poner un parche grande de eso esos parches yo los dejaría para lugares donde hay grietas por ejemplo en techos de fibrocemento que se dan las grietas o en láminas de metal en pegues de flashing o en esquinas cosas así que son difíciles de sellar pero no en los tornillos los tornillos lo mejor es siempre tener acceso al tornillo porque va a llegar un momento que te quiere cambiar ese tornillo y poner otro y es mejor tener acceso que tenerlo cubierto gracias ingeniero el señor Ramiro nos pregunta si su techo y carriol están oxidados lo podrá lijar o le tira la anticorrosiva sin lijar o siempre hay que limpiar la superficie antes de pintar eso más que todo lo que yo recomiendo es seguir las recomendaciones del fabricante de la pintura el fabricante de la pintura le va a decir en tales condiciones haga esto en tales otras condiciones haga esto otro ahí seguimos las recomendaciones de la pintura que va a utilizar gracias ingeniero bueno nos preguntan si el aluminio nos pregunta el señor Fabio ¿el aluminio es mejor que el SuperSIM contra la corrosión? sí recordemos que el SuperSIM es una opción económica no es la mejor contra la corrosión el SuperSIM es una opción pensando en la economía de ustedes el SuperSIM es una opción digamos de buena resistencia comparativamente en la relación costo-beneficio y el aluminio es lo mejor para la resistencia a la corrosión gracias ingeniero tenemos preguntas con relación a cómo se cobra la instalación de un techo generalmente la 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 instalación de un techo se cobra por metro cuadrado metro cuadrado de techo instalado eso depende mucho dependiendo del tipo de techo si es un techo sencillo puede ser tan económico como 10, 12 dólares de metro cuadrado si es un techo complicado que tiene varias aguas varias pendientes puede ser 15, 20 dólares de metro cuadrado eso depende mucho del techo en particular pero ahí van a encontrar en el mercado que le van a cobrar casi siempre por metro cuadrado o por superficie de techo gracias ingeniero nos pregunta el señor Martín el mantenimiento de las láminas albanizadas y el prepintado ¿qué tiempo hay que hacerlo? ¿cuál serían los mantenimientos aparte del pintado? y al colocar las carriolas ¿importa por dónde quede la abertura? en general la carriola lo importante es que la abertura puede quedar mirando hacia arriba es lo más común mirando hacia arriba puede quedar mirando hacia abajo también depende de la facilidad en el momento y el tema de mantenimiento no es necesario pintar de una vez lo más importante todos los años es hacer una limpieza una inspección y una limpieza de acumulación de basura y de cosas que hay ahí arriba gracias ingeniero hablamos en forma general de los techos pero ¿cada qué tiempo hay que cambiar un techo de signo? pregunta el señor Abregón si el techo no presenta mayor problema de corrosión así graves no es necesario cambiarlo con un buen mantenimiento el techo le puede dar muchísimos años de servicio sin ningún problema gracias ingeniero nos pregunta ya para finalizar el señor Rodríguez si le podría repetir el traslape cuál va arriba y el otro abajo por favor ok déjenme buscar la muestra aquí de nuevo no sé si se alcanza a ver aquí pero la que va debajo es la que tiene este saquecito adicional déjenme un segundito para mostrarles la de la F3 que a veces se vende un poquito mejor un momentito ya estoy aquí un amigo esta es la lámina F3 y esto que está aquí es la corrupación anticapilar esa parte va por debajo lo que va por encima es el otro extremo que no tiene nada de eso y que la pestaña generalmente es más corta esta la que va por encima y la de la pestaña es la que va la que la la corrupación anticapilar la que va por debajo eso evita que el agua cuando corre por aquí suba y se emeta por debajo de la otra lámina hacia dentro hacia dentro de la casa este espacio que queda aquí entre las dos es lo que crea el espacio que rompe la corrupación la capilaridad del agua gracias ingeniero la señora Linda pregunta la distancia de las carríolas para el techo de aluminio también es de un metro entre ellas ahí recomendamos un poquito menos 80 centímetros de separación porque el techo de aluminio es un techo más suave más aleable y necesita mayor apoyo correcto gracias por la pregunta que eso no lo habíamos mencionado pero 80 centímetros para los techos de aluminio gracias nos pregunta es el costo por metro cuadrado es la mano de obra o también incluido el material indicativo de mano de obra por favor no me tomen eso al número exacto es un indicativo de mano de obra depende es muy variable de las condiciones del techo de las condiciones de dónde va el techo de cómo es el diseño hay techos muy sencillos y hay techos muy complicados con varias aguas gracias nos pregunta si se puede usar vinagre blanco para limpiar el óxido no el vinagre no es para limpiar óxido antes hace muchos años yo no lo llegué a usar nunca pero no lo notaba en ese tiempo pero antes se usaba mezcla de vinagre porque el vinagre es un ácido suave entonces el vinagre se utilizaba se le ponía encima a la o el ácido muriático también o ácido ácido muriático diluido eso hacía que el zinc se corroyera superficialmente eso no es bueno en ningún caso es bueno pero lo hacían para poder pintarlo y que la pintura agarrara porque si no hacían eso la pintura se les desprendía hoy en día eso no es necesario hacer en ningún caso y menos para el interóxido no lo utilicen para eso hoy en día hay pinturas que se adhieren directamente sobre la superficie de zinc siempre hay que seguir las recomendaciones del fabricante de la pintura porque si la superficie del zinc tiene algún aceite o alguna suciedad la pintura no va a agarrarse así que hay que limpiar bien la superficie secarla y después aplicar la pintura gracias ingeniero el señor May la señora May recomendaciones al cortar con flexible porque le toca por fuerza hacerlo la principal recomendación es no utilizar flexible pero si lo tiene que hacer de todas maneras número uno corta en el piso no corta arriba del techo para que no caiga tanta basura arriba del techo número dos antes después de cortar en el piso limpie los bordes cortados y póngale su capa de anticorrosido de una vez porque eso va a caer después no van a subir a buscarlo a donde fue que corté para poner la pintura se les va a olvidar no lo van a poner y que más se me ocurre número tres si lo tiene que cortar arriba de todas maneras limpieza inmediatamente no dejen la limpieza para el día siguiente el instalador tiene que limpiar lo que instaló hoy lo limpia hoy señores porque si lo deja por mañana se le olvida o pasó algo no llegó al día siguiente y cuando vaya al tercer día entonces las partículas ya se empiezan a pegar en la superficie del techo y son más difíciles de sacar y cuando son más difíciles de sacar quedan menos menos limpios entonces esas tres cosas son importantes gracias ingeniero nos pregunta en los techos de tejas galvanizados cuál es el calibre recomendado y también las carriolas a qué distancia se colocan el techo galvanizado el estándar es el calibre 26 se puede usar perfectamente si quieren mayor resistencia en el techo por alguna razón entonces calibre 24 y la segunda pregunta no la escuché en las tejas metálicas las carriolas a qué distancia se colocan las tejas la tejagala tiene su distancia bien específica que es cada dos gradas que es más o menos cada 76 centímetros eso es bien específico porque la carriola para la tejagala la teja metálica requiere una distancia específica de separación de carriola de 76 centímetros gracias ingeniero nos consultan la señora Garrido o sea si le podemos dar el proceso o paso por paso de cómo darle el mantenimiento a su techo que ya se está empezando a deteriorar por el óxido qué es lo que debe hacer primero hasta llegar a la última sección de la pintura bueno lo primero es subir limpieza revisar los tornillos apretar tornillos y limpiar todo después que limpian todo y aprietan tornillos a los tornillos ponerle sellador de tornillos en la parte de la cabeza del tornillo y si es necesario alguna parte del techo que esté deteriorada ya entonces ponerle alguna protección de pintura anticorrosiva y un esmalte final o un impermeabilizante para sellar alguna parte que tenga filtración pero lo principal es la limpieza mantenimiento rutinario limpieza y sellado de los tornillos y revisión de todo el área gracias gracias ingeniero en la parte de los tragaluces o las láminas transparentes nos pregunta el señor Córdoba en la parte de la resistencia o hay que poner las carriolas más juntas cuando se va a colocar este tipo de techos no no es necesario pero sí hay que tener cuidado porque es peligroso los tragaluces grandes en los techos porque alguien que vaya pisando por ahí con el tiempo sobre todo se ensucian y no los ven y se puede caer alguien por un tragaluces esa parte es importante no es necesario ponerle carriolas más cercanas salvo que haya algún tragaluz especial algún diseño particular que a veces lo sobresalen del techo y entonces hay que hacer alguna estructura especial pero aparte de eso no hay nada no hay ninguna diferencia bueno ingeniero con esto hemos cubierto la mayoría de las consultas que teníamos de nuestros participantes muchísimas gracias a todos he visto algunos también nos han escrito con relación a que les faltan algunas certificaciones específicamente de la última parece que no les llegó la capacitación de PCH por favor si nos escriben a capacitaciones arroba 11.com para revisar ingeniero listo muchísimas gracias a todos por la atención pasamos un rato muy interesante aquí con ustedes así que estamos en contacto para una próxima vez muchas gracias a todos muchísimas gracias a todos cualquier consulta 65501921 nuestra línea de whatsapp si nos pueden enviar fotografías de sus instalaciones para ver mayor detalle y poder darle las recomendaciones pueden enviarla a mercadeo arroba jonsa.com o a capacitaciones arroba jonsa.com muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy que pasen un buen fin de semana y cuídense mucho hasta luego hasta luego